¡Suscríbete al canal! 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 Porque es la que nos queda, así como para pasar el rato, para esperar que crezcan los otros árboles. Yo me muero si no me contaron los 15 viveros que hice. Yo me muero, ¿eh? Dios querido y la Virgen, espero que no, que esté equivocada y que no. ¿Cómo anda Colombia, Marily? ¿Cómo andás? Pues contame cómo andás. Ya ando con un dolor de cabeza, te digo que hasta que no pase el examen y eso es como que me va a doler la cabeza todo el tiempo. Pero hoy fue un dolor bastante jodido. Por suerte se me fue bastante, también. Todo bastante, todo bastante. Bueno, acá está marcándome el sonido extraño, ¿será aquí? Es que veníamos para aquí para investigar esta zona porque no está toda investigada. Ahí está. La nube es porque no hemos caminado por aquí, si no, no habría nube. Ahí se está abriendo. Y acá arriba como subo. ¡Uh! ¿Cuántos árboles? ¿Y eso qué es? Para muchos árboles. Pero veo una trompita de algo. Ay, no me digas que hay un toro. Por los cuernitos, digo. ¿Y esto qué es? Bueno. Gracias, gracias. Gracias. ¡Uh! ¿Es una vaca o un toro? Bien, ¿este era el sonido? Las tablas se cayeron. Deben haberlo asustado. ¡Oh! Bien, con un buen clima, ni frío ni caloqué. Suerte, madre mía. Ay, acá. Es como que te quedas quieto y... Por suerte yo en mi cuarto tengo un calefactor, ¿no? Entonces me siento calentita aquí adentro. Pero pasé mucho frío hoy. Tengo que ganarme su confianza de alguna forma. Bueno. ¡Hola! ¡Hola, bichín! ¡No, no le pegues! ¡Hijo mío de mi vida! ¡Ay! ¡Qué horrible, Dios! Sigo diciendo. Sufro horrible por la... Eh... Bien. Salgamos de aquí. Vení. Salgamos de aquí. Vení. Ahí está. Quédate por aquí. Ya vengo. Eh... No, no me sigas. Vení. Dale. Eh... Pero, hijo mío. ¡Hijo! Bien. Vámonos. ¿Me puedo bajar por acá? Es que lo veo tan alto. Vení, hijo mío de mi vida. Espera que ya abro aquí. Por lo menos. Que vemos que hay acá. Ya estuvimos por ahí abajo. Espera. Espera que te acaricio. Cosa hermosa. ¿Qué sos? Vaquita. No creo que es una vaca. No sé. Bueno. Tenemos que seguir andando por ahí. Vení. Ya que estamos. Hay que acordarse que... Si la tengo que llevar. La tengo que llevar ahora. Porque... Si no, el lobo... Me la va a hacer abandonar aquí. Bueno. Nos falta todavía conocer todo esto de allí. Vámonos. Vámonos para la casa. Vamos con ella. Creo que es ella. Mira por aquí. Pero... No es por aquí, ¿no? O sí. ¿Puedo usarla a saltar? Vámonos. Por aquí. Que es bajito. Tendré que venir a buscar esto en algún momento. Allá está el molino. Vamos que estamos cerca. No sé si van a entrar todos. Voy a tener que hacer... Una vaca marrón. Qué bonita. El puente queda para allá. ¿Verdad? Vamos a orientarnos, pero sí. ¿No? ¿Está después de esta piedra? Si mal lo recuerdo. Bien. Vámonos. Voy a tener que ampliarlo. Porque ya las vacas me quedan medio... Como que se me... Pero bueno. Se me... Me revientan entre ellas, pobrecita. Yo creo que... Que no hay casi lugar para... Animales tan grandes. Hay que hacerlo muy, muy, muy... Muy grande el lugar. Por las dudas, vení. Ya nos falta menos. Ya nos falta menos. Te juro que nos falta menos. Vamos a... Vamos a... Está abierto, está abierto. Por aquí, por aquí. Bien. Ay, nació el pollito. Nací el pollito. Ni le di bola. Ya me está quedando chico esto, eh. ¿Dónde teníamos la puerta? Ay, espera. Espera. Que te tengo que acariciar de vuelta. Vení. Creo que la puerta la habíamos dejado de este lado. Vení. Por aquí. Es tu nueva casita. Bienvenida. Bienvenida. Quédese ahí. Ay, tengo que sacar leche. Ay, pobrecita. Me sigue. Las gallinas. La única animal que vendí fueron gallinas. La paga una a... 400 y algo o 500. Lo paga. Hay que vender. Hay que vender por el hecho de que... Como ellos se siguen procreando, ¿no? Pero no he vendido... No he vendido más que gallinas. No he vendido más nada. Lo que sí es que me voy a morir de los tarros. No tengo casi tarros para... Para sacar la leche. Esa es la cuestión. Es que cosa más rara eso. De cómo... ¿Por qué no me venden más jarras? ¿O no puedo hacer más jarras? No lo sé. A ver. ¿Quién era que estaba... Para la leche? Uy, se me quedaron ahí. A cuando llueve se ponen así, ¿eh? No, no. Regar nada. ¿Qué regar? ¿Dónde está la que hay que sacarle la leche? Dios. Es como una calicita. Bien. Bien. Ok. Ya está. Hija mía de mi vida se... Pero si tienen dos... Dos lugares. Mira, el bebé es muy inteligente. Yo no sé si es toro. Porque entró recién y... Yo creo que es toro, ¿verdad? Yo creo que son dos toros y dos vacas. Me imagino que es un toro. Me parece, ¿eh? Pero mirá el bebé. El bebé es súper inteligente. Me quedo yo acá, tranquilo. Y mientras se pelean, lo grandote. Y ellas también. ¿Por qué giran así cuando llueve? Vaya a saber, Dios. Buah. No lo sé. Tienen un problema. Ahí están. Dando vueltita. Menos los caballos. Que les... Buah, no. Los caballos también. Uy, Dios. Porque yo traje la yegua. ¿Y qué pasó con la yegua? Está allá, angelita de Dios. Voy a tener que hacerles otro... Otro coso de esos. Me voy a hacer otro coso de esos. O... Porque si no se me mojan. Dios querido, la virgen. Dame esto y dame esto. Sí, voy a tener que vender un toro. Si es un toro, ¿para qué quiero... Dos toros? Con uno ya basta. Eh, a ver... Esto. Techito para los animalitos. Refugio. Bien. Qué justito que tenía las tablas. Exacto. Bueno. No sé si... Eh, porque me parece que a ellos no les gusta que hayan dos. No sé. Pero me parece que no les gusta... Que hayan dos. Ahí está. Pueden venir a ustedes dos. Si no se querían juntar con sus parientes. Ahí están. Vamos a tener un potrillito. Porque compramos... Yo sé que debe haber una yegua por ahí. Pero bueno, yo me compré una yegua. Abuelo, hay que hacer algo más. Hijo mío, de mi vida. Tengo un tanque lleno de peces en la casa del árbol. Bravo. Parece que has hecho un buen trabajo con tu caña. Creo que te puedo dar una tarea más difícil. Toma, este es un acuario mediano. Ay, me va a dar de a dos, de así. Y después un acuario grande. Uy, Dios. ¿Mediano? ¿Eso significa que también hay un acuario grande? Y sí. Ja, ja. Muy buena deducción, cabecita. Si logras llenar el que te acabo de dar con peces. Conseguirás que también te dé un acuario grande. Gracias. Pero no me va a entrar en la casita. Es muy grande. Digo, muy chica. Muy grande. Muy chica. Y estos me tienen ya. Tiki, Miki. Vení para acá. Pero es que... ¿Cómo quiere que yo le... Por Dios y la Virgen. ¿Dónde quiere que ponga? ¿Dónde quiere que ponga? ¿Otro acuario? Recojo. Uf, saqué el lucio. Déjalo ahí. Bien. A ver, acuario mediano. Acuario mediano. Aplicar. Oh. Déjalo ahí. Dame esto. Dame esto. Ah, no. No me deja. Ni alcoholes. Ay, Dios querido. La Virgen. Este. Ay. 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 Lo corro ahí. Eh... Dame esto. Sácalo para acá. Pero es que... ¿Para qué quiero tanto ese acuario? No lo puedo poner ahí. ¿Y por qué? ¿Eh? Pero ¿y por qué no lo puedo poner contra la pared? Ah, es por el libro. Oh, Dios. Agarrar el libro. Dios querido. Déjalo ahí. No, ponelo arriba. ¿Podés ponerlo arriba? No. Hijo, miedo de mi vida. Qué complicado. Uy, se fue a la miércoles el libro. No hay problema. Ahí. Quieto. Quieto ahí. Bien. Esto. Eh... Si yo cancelo, lo guardo. Bien. Ok. El libro... Está acá. Bien. A ver. ¿Cómo lo pongo como lo tenía? Dios querido, la Virgen. A ver. Aunque sea, ponerte ahí. Quédate ahí. Igual. Ya está. Dios querido. Era el libro que lo tenía ahí atrás. Tenía el libro ahí atrás y por eso no podía pasarlo. Bueno. No sé dónde quiere que ponga el grande. Después tengo que sacar todo. La cama, todo. Para poner los acuarios. No entiendo. A ver. Usar la pecera. Estos son chicos. Son lucios. Pero bueno. Quédense ahí, hijos. Después traeré... Ah, aunque ustedes tendrían que ser peces medianos, ¿verdad? Yo creo que sí. Usar la pecera. Voy a seguir poniéndole la chica. Voy a poner el lucio chiquito y el coso. Cuando tenga peces más grandes, lo traeré para eso. Evidente. Bien. Son las 19 y 34. Explora el corazón. ¿Este cuál es? Atrapa cinco peces pequeños. Bueno. Bueno. No me decís en dónde hay, ¿verdad? Allí donde pesqué el lucio... No, no me dice. Quizás en la zona nueva haya otro tipo de pez que no sea el que pesqué. O me voy a ir a competir con él. También, ¿no? Para que no escupe tanto lugar. Sí. Cuando tenga la vista y el otro... Uh, mirá. Tienen hambre y tengo que esquilar. Dios querido, avisa. Ya vengo. Ya vengo. No se pongan nerviosos. Ya vengo. Vamos a reunir. Así se los doy a ellos. Bien. Guardar la leche. Guardar esto que no se necesita. Y la asquiladora. Ordenar. Ese bicho tiene que ir para allá. ¿Ya la tengo arriba, la asquiladora? ¿Ya no? ¿Y la asquiladora? ¡Oh! Ven. Vamos a hacer las tareas, pero... Si ya había visto que estaban todas bien. Pero, ¿y por qué se están mojando todos? Pero mira cómo se pelean ahí. ¡Bue! ¡Bue! ¿Qué voy a decir? Nada. No puedo decir nada. Vengan a comer. Chiquitas. Chiquita, la otra que tiene hambre. Bien. Coman. Está comiendo, ¿verdad? Sí. Esa está comiendo. Vengan las tres que faltan. Las dos que faltan. Están comiendo, ¿verdad? No me digan que sí. Oye, no. A ver. Ya voy. Bien. Ah, está en la noche. ¿Y? Una comió. Bien. Están comiendo. Están comiendo porque una comió. Bien. No me preocupo más. Ni gallinas no entran ni cuando llueve. Ay, mi pollito. Dios querido, perdón. Pollito. Te libero. Ahí está. Hola, Pancho. Espera un poquito. Son muchas cosas. Pancho. ¿Qué quiere que te diga? Me está quedando mona la casa limpia, ¿eh? Bien. Está ahí. Vamos a sacarnos el palo porque si no estamos ahí toda la noche. Bien. Bien, Pancho. Yo creo que ya está. Ya te tengo bien. Eh, no. Ay, él se cree que le voy a tirar el palito y viene conmigo. Dios querido, la Virgen. Vamos, Pancho. Voy a plantar. No voy a usar el palito. Bien. Juntamos el dinerito. Eso es dinerito. Sí. 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 Será un placer ver tantos animales. Pobrecitos. Pececitos que espero que no se mueran como las peceras. Dios. De las de verdad. Qué cosa, ¿no? Bueno, esto no lo necesito por ahora. Y esto lo llevo arriba siempre por las dudas de que me pidan de comer. Esto también me lo quedo porque capaz que mañana hay que esquilar. Lo voy a hacer dormir a él para que pase el tiempo. Vamos a poner aquí. La pelota la voy a dejar por algún lugar. Como lo hice recién, pero no sé por qué. Esto también me sirve. Ah, lo que no me... Bien. La cámara... Las fotos de mi abuela es lo que me trauma, pero bueno. No sé. Vamos a poner la pelota ahí. Ahí va. Patear. No, para el lado de... Yo también lo hago patear para el lado donde están las plantas, ¿eh? Patea, patea. No sé qué... Si le haría... Que le dé energía o algo, pero no, no. Bueno. Ahí queda la pelota. Podía, ¿no? Servir para algo más, pero bueno. Vamos a hacerlo dormir. Angelito, que nunca lo hacemos dormir. Vive casi sin dormir este chigrín. ¡Oh! Sí. No perdamos más tiempo o gira la red. Los patitos. No, 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 no. Los patitos. Bien. No puedo llevarlo ahí, si no, me los quita los patitos. ¡Ay! La roca. Dios querido. No pueden tocar la roca. No puedo ir ahí. No puedo ir ahí. ¡Hijos de su madre! Van a propósito contra la roca. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se me fue! ¡Ay! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir ahí! ¡Ay! me lo hace a propósito este chiquito, chiquito ay, agárralo ay, casi casi los pierdo Dios querido, me andes, se meten para que no los toque para que no los agarre ay, 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 ay ay, ay, ay bien vamos, vamos, vamos ay casi los pierdo, eh ya está ya los tengo todos ay, no, y por qué se me quedaron dos cuando se despegaron vamos a dejar que camine porque no puedo llevarlos contra la ahí camina, camina, camina bueno, voy a hacer pero Dios querido patitos locos oh Dios querido Dios querido bueno buenos días buenos días a todo el mundo buenos días este rancho cómo va y la vida cómo están todos tengo que ir a atrapar cinco peces pequeños tienen un hambre estos chiquilines Dios no sé ni cuántos somos ya, eh aquí, eh estamos siendo unos montones de gente de gente de animalitos pero para mí son gente eh eh recoger no ah no agarró el huevo bien yo pensé que había agarrado entonces se lo habían comido recoger vamos a poner hacer bien cuántos somos cuánto falta vamos vamos me comen vamos están comidas aquellas sí bien faltáis bien y se comieron todo lo que dejé anoche no es que no sirve no sirve es preferible darles así les voy a dar así ustedes no, no sirve dejarles no sirve se comen demasiado no, no no, no les voy a dejar no les voy a dejar más esto eh lo voy a recoger no, no, no ustedes se abusan dejé 100 ahí deja no no, no, no ustedes están abusones son un poquito abusones abusonas abusones epa cuánto me faltan de recomer comen como lima nueva estas pero qué les pasa son muy comilonas bien esquilamos sistema rápido de esquilar eh vamos a saludarle igual bien eh eh puedo esquilar gracias bien no, esquilar bien esquilar bien esquilo bien esquilamos bien eh alguien más el bebé no aquí bien y el cabrito que tenía hambre ya está bueno muy bien hay algo para levantar o algo no están súper limpias súper bien guárbaro ellos se están comiendo pero ahí están comiendo como locos no sé qué están haciendo ahí pero bueno están comiendo bien y habría que esquilar vamos a ver si puedo sacar la otra porque como están ahí mal esquilar bien ya está bien ya está todo bien bien se quedan medias ahí agarrotadas yo se lo voy a quitar también eh creo que no sirve para darle de comer a a ella no agarra bien todo limpio ay tengo que sacar leche dios querido la virgen ellas tienen hambre hay un bebé el bebé nació y por aquel no es mío qué hace del otro lado ese es mío pero ¿qué hay pero cómo está de este lado vení por acá sinvergüenza entra pero por favor con lo que me costó traerla dios querido me hace voy a perder una con todo lo que me costó sangre y sudor y lágrimas me costó los chanchos vamos los chanchos aquí tienen hambre angelitos a ver bien 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 bebé muy bien está limpio hay mi perro se puede loco bueno ya están muy bien caballos que harán ahí ¿eh? ¿qué están haciendo ahí? no voy a pegarle recogemos dios querido la virgen ¿cómo agarro eso? a ver hijos eh dios querido la virgen a ver a ver a ver si saco así a estos niños de aquí bien vengan para acá vengan tienen hambre bien limpios eh déjame pasar me falta uno ¿no? darle de comer a ver ¿ya? ¿todo bien? todo bien bárbaro están todos bien me alegro ahora tengo que ir a pescar y ver los árboles a ver si han crecido si me los cuentan o no me los cuentan como porque yo no entiendo si si no me lo cuentan o no lo entiendo uy ¿se me rompieron los mangueranos? no porque se rompen las mangueras también bien anda todo bien todo bien bien ahí todo genial como todos los juegos de cam... ay sí pero no lo encontré en los ajustes eh ya lo busqué pero capaz que hay algo que no veo ay no 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 quiero dejar esto esto lo necesito bien eh sigo diciendo de que me guardo esto aquí esto aquí esto va aquí y esto va aquí y tengo de esto ahhh voy a agarrar lana no esto es eh esto es lana ¿verdad? sí bien y voy a ganar eh ganar ya lo que digo dios voy a agarrar de esto voy a hacer unas cuantas curitas para mí vamos a hacernos unas cuantas curitas porque sabemos que corremos peligro hay algo más que puedo hacer esta está preciosa esta cerca eh preciosa bueno nada dejemos la lana que tampoco polula pero tenemos bastante pero esta me la llevo igual porque mañana la voy a necesitar el silbato no sé porque no eh ah tenía que dejar otra cosa que es esto de la comida que no me funcionó para para ella no funciona es preferible darles de comer de a una me voy para ahí para allá y veremos si puedo pescar por esos lados a ver si sale algún chucho mediano allá está Peter está Peter wow Peter hola Peter ¿cómo vai? ay Peter ¿pero por qué no puedo subir? Peter yo no sé por qué rebota bueno angelitos de Dios vámonos ay ¿qué pasa con las abejas que están muy tranquilas? ay a ver si crecieron estos árboles Dios a ver tengo eso si bien están marcadas las dos ¿verdad? eh no ay ahí nació otro eh nació otro arbolito a ver cuál es está me los están contando entonces los arbolitos alguno debe haber crecido uy este necesita agua este recojo la cosecha recojo la cosecha le falta uno eh wow este falta agua bien aquel todavía está pichón bien ok y los dejás y sigue creciendo arbolitos porque estos son todos nuevitos yo ya los saqué estos bien me falta uno nada más un arbolito que crezca no tengo agua no tengo agua no tengo agua eso ya lo regué si bien nos falta que crezca un arbolito y completamos esto de los de los de cultivar árboles con los viveros forestales para poder sacar en algún momento hay que sacar esto esto aquí esta maraña que es la que está haciendo que porque por ahora no puedo pegarle con nada ni patearlo mientras siga habiendo castores cerca la reconstruirán entonces no puedo Dios querido yo planté los pinos por acá yo no sé si los tenía que plantar por acá pero bueno yo los planté por acá porque me parece que estaba muy árido las cuestiones y yo los dejo plantaditos aquí para este aquí ahí me gusta que haya arbolitos aquí ahí más pinitos por aquí igual es solamente cultivar árboles de ahí a que ahora después me dice pero ponelos en tal lado y yo ya los planté capaz que de verdad los tengo que sacar yo no sé si los saco que pasa no lo sé no lo sé si los saco que pasa a ver mi pala la dejé en algún lado la pala ah no la tengo aquí ya estaba a ver desenterrar no los puedo desenterrar y plantar donde me digan digo yo digo yo esto que es no no ustedes castores a ver si se me van porque si no no puedo abrir ahí y que corra el agua y estoy segura que se abre algún camino por allí donde vamos a pasar al otro lugar así que hasta que no pase eso no podemos hacer nada vamos a pescar y los peces chicos que son las 8 de la noche o las 8 de la mañana las 8 de la mañana no no uy que hora es porque está de día ay dios querido y la virgen que es esto noche o día bueno ya lo veremos dios querido pero si recién no ay no entiendo nada las 8 bueno debe ser de la mañana ay no hay un lugar donde pescar que no sé a donde tengo que ir no no tengo que ir a competir con mi con con mi abuelo aunque dice ahí es una abertura en la presa yo ya la hice bien esto lo vamos a dejar ahí porque no falta el arbolito para nada explore el antiguo esto es para cuando se abra necesito atrapar peces pequeños bien puedo intentar pescar un lucio pequeño aquí no vamos a pescar más seguros es allá es allá es que el reloj no se mueve son las 8 Dios querido y la virgen se está engañando bueno como digo ese vientito no me gusta nada me hace acordar a cuando viene el lobo no me gusta me quedé sin esta mina en los ajustes si vos lo ves acá controles lo único aquí cambiar las teclas tendría que modificar todo va algunas cosas por ahora no yo protesto y todo pero aguantenme que protesto después veo cuál es la tecla que quiero porque no no yo había leído solamente los ajustes que había ahí que creí que estaban esos solos mira vos pero viste es bueno saberlo Marily que me hayas avivado bueno pero igual es como te digo voy a ver porque después para poner una tecla específica para agarrar yo que sé es que dejo las otras acciones sin sin la tecla es decir no, no es fácil no, no suéltate plantelo ahí ahí uy perdón ay perdón 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 que no me no estoy mirando creí que tenía que competir con mi mi abuelo no es siempre que competimos que pesqué un carpín vean no me lo dio ¿por qué? qué raro si era un carpín pequeño es otro carpín sí pero no me los cuenta ¿y por qué los carpines no me los cuenta? ¿los tendré que tener adentro de la pecera? ¿me voy a ir a otro lado a pescar? no sé ¿conozco el lugar de los lucios? ¿y otro lado que conozca para pescar? no recuerdo no me lo cuenta como atrapa cinco peces pequeños puede ser que sea las especies que cada una de las especies pero me lo podría decir allí ¿no? a ver ahora es momento de atrapar más peces y expandir tu colección claro colección es variedad tendría que haber dicho aquí hay cinco distintas especies una ondas y ya hubiera sido más técnico la cuestión pero bueno aquí tenemos lucios aquí no salen lucios que no sé vamos a probar a ver si sale otra cosa pero creo que son lucios no se ven todos lucios lucios a ver vamos a buscar otros ¿quién hace? ¿pero quién va al baño tan seguido aquí? caramba no consumas nada pero hijo mío de mi vida este el amor hermoso dios querido opa hola señora rana ay ¿por qué no lo tengo en la mano? ¡wee! lo respeto lo respeto vale a ver aquí hay otro o no no es pasto ¿dónde hay más peces? este abuelo siempre pidiendo imposibles pobre abuelo si tenés la caña no puedes agarrar nada así que vete no tengo estamina yo creo que ahí en el mundito nuevo vamos a decir en el lugarcito este de aquí enfrente tiene que haber este no tengo estamina ninguna ¿será porque me comí eso? ay sí pobrecito lo lo jorobé al pobre pobre ahora va a subir ya va a subir te juro que va a subir me estamina bueno ay si mal no recuerdo había había unos peces por la playa pero no me acuerdo por acá no vamos a dar la vuelta por acá los hongos de mi abuelo me encantan esos hongos no veo nada bueno no tengo estamina uy eso qué bonito uff que no están ahí son dos dos y locos uy 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 corre bueno sigamos acá hay unos bichitos y velula naranja ya la tengo ay no puedo peces 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 ¿dónde están? vengan peces me tengo que llevar las mazucas de maíz de ahí hola hola ¿qué tal? ¿cómo te va? uy dios no me sigue ¿no? no tengo que ir ¿eh? puede ser una receta importante o ¿qué es? rascador ¿para el gato? bien ay pensé que era un pez ay dios mío ay pero para ya me voy ya me voy te juro ahí tengo que dar la vuelta ay 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 que se me va el agua y él no puede cruzar bueno voy a ir a investigar la otra playa digo yo ¿qué habrá? no lo sé ay abuelo 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 las ranas me invitaron a ir a pescar allá al cul del mundo qué bonito hola acá hay acá hay es pequeñito yo lo veo por lo menos que ahí hay otros grandes pero lo pescaré ¿o será del otro lado? a ver para 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 ¿de aquí? le tiró dios querido no camina ahí no es difícil ¿eh? ¿será del otro lado? qué raro porque es como que tironean para un lado que no se puede mover a ver yo no sé si no es para el otro lado ¿eh? ahí se me van eh sacalo eh aquí ahí está muy está muy lejos para ahí ahí va bien ahí ahí pelea 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 ahí ahí la 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 cosa cincha lo agarré ¿verdad? bien ¿qué es? ¿un rú rútilo? pero no me contó es nuevo pero no es pequeño hijo mío de mi vida ese también va a ser grande y los veía tan pequeñitos yo bueno creo que se me fueron para el otro lado yo no había pescado nunca un rútilo de estos como para que me diga no sé ahí va ahí tiene que agarrarlo pero capaz que es muy grande y acá camino mejor eso es una perca y nada bueno una perca un se me van dios pues nada se me van allá hay uno que viene pero me parece que es grande es como que son bastante grandes ahí 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 y no ¿Qué es? Una trucha Y tampoco sirve Dios querido ¿Qué quiere que pegue? ¿Se me va? Un pequeñito Ahí, a ver Ahí, ahí ¿Qué es? Un rote Nada, ¿eh? Es que no voy a seguir pescando Yo creo que nunca había pescado una trucha, ¿eh? Ni nada Bueno Busquemos otro lugar Porque voy a pescar un montonazo y nada Hola 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 No, no pesqué ahí No hay nada, hijo No sé qué peces quiere mi abuelo Porque no Nunca había pescado una trucha en mi vida Y no me la dio Eh Y los otros peces tampoco Nunca vine acá a pescar A ver ¿Qué querrá el abuelo, Dios? ¿Me faltan tres? Tienen que ser pequeños Pero Acá no hay nada más, ¿eh? Me voy a tener que ir a pescar allá al estanque Eh Al estanque nuevo, ¿no? No al estanque que fui Porque él quiere que sea distinto Mientras esperamos que crezca el árbol que me falta Bueno Vámonos al estanque Si nos agarra el lobo Nos agarra Eh Yo no sé por qué el reloj Está parado a las 8 No sé ni qué hora es En el juego Cosa rara Ahora sí se jodió el juego No lo sé Ay Vamos a mirar si hay de este lado Eh Porque son bastante difíciles Algunas Pasas de largo, eh Viéndolos Pero A ver Si por aquí hay otra Otra especie No Yo pescaría encantada Pero no No hay peces Y si no hay peces No hay peces Vámonos para aquel estanque Y cualquier cosa Nos Amanecemos por allá Porque No sé por qué dice las 8 de la mañana Y como que quedó estancado ahí Vas a saber Dios A ver si hay peces Por aquí Tienen que ser peces Pequeños No hay peces No hay peces Por lo menos por estas playas de Dios No Por estas playas No vemos peces No vemos peces Bueno Seguiremos para el lado del estanque Que la señora rana nos invitó A ir Uy ¿Quién está ahí? No No veo nada, eh Nada Nada Por acá Podría haber peces Pero no hay Pues no Oh, oh Acá, acá hay Pero hay uno solo ¿Vendrá? Hay chiquititito ahí Hay un chiquititito Pelito Está muy como adentro Ahí se va, ahí se va, ahí se va Bien Adiós ¿Qué es? Tenka Bien Esta sí nos contó Bien Es chiquitita Bien Esas ven sarténcas grandes Lo supongo Allá hay una chiquitita Pero no me da el La cuerda No me da el hilo De la tanza No me da Pero voy a pescar esta A ver Bien Bien Es una tenka Muy bien Así que no voy a poder pescar otra cosa que tengas aquí Bien Nos faltan dos Dos especies Y dos pequeñitos Pequeñitos Cosa fea De pescar Pesquis Chiquitititos Claro Los peces medianos Y los peces grandes No los podemos meter en la pecera Por eso es obvio Pero Pensé que había un tamaño medio Que sí Pero no Vámonos por otros lados Porque no creo que salga en la misma zona Otro Otra especie Acá hay alguien ¿Serán pencas también? ¿De esas? ¿Penca? No, no sé cómo se llaman No son Digo, son grandes No son pequeñas Acá hay chiquitas ¿A qué? A ver Si eso es chiquito No, no Creo que no Que son medianitos No veo No veo A ver ¿Qué es esto? Tenca No, es la misma Es la misma Allá hay uno pequeñito Angelito de Dios Pero no me lo va a contar Venga Venga Ah, sí Me lo contó Ah, bueno Hay otro chiquitito Allá, allá Bien Bien Otra tenka Bien Ya está Bien Bueno, pescamos eso Vamos hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí, hasta ahí Vamos hasta el... A ver si hay alguna cosa que tengamos que ver En el estanque o no Tengo que... Sí, ya lo voy a colocar Los cinco Este Ya voy a ir en algún momento Pero si nos agarra el... No entiendo por qué está quieto ahí El día ¿Habrá pasado algo y yo no me di cuenta? Porque lo único que vimos en ajustes Es eso, ¿no? Controles, miré acá nada más No hice nada más Ajustes del juego Está retirar la interfaz para sacar fotos Pero después Yo no hice nada más Como para que no se vaya el día Qué cosa más rara Sigue siendo las ocho de la mañana Creo que lo voy a hacer dormir En algún momento A ver si se arregla eso Porque yo creo que Pasa algo Cuando podamos cruzar Ya podremos Ya podremos cruzar Se quedó ahí Las ocho de la mañana Cosa más rara Cualquier cosa Me voy a mi casa Porque todo lo demás funciona Eso es lo raro Pero ¿por qué se trancó ahí? Bueno Yo que decía No, no voy a empezar el juego Vuelta ¡Ay! Me va a piquitear Ya lo sabía ¿Qué era? ¿Recibiste la receta de Oberol de Mezcrincha? Bueno, hijo mío de mi vida Pensé que no estaba tan cerca Ya está Los cosas me picotean Todo funciona bien Ahora, el horario Es lo que me extraña De que no se mueva Son las ocho de la mañana Día 33 No puede ser Que sean las ocho de la mañana Hace rato Que no estamos aquí ¡Ay, Dios! Espero que no se haya josis Uy, los cerezos Que todavía no me los llevé No voy a sacar la fruta Me los llevo así Voy a tener que dormir A ver si se arregla eso En el horario Porque no entiendo Por qué quedó a las ocho Cuando lo hago dormir A las... Además lo hice dormir A las ocho y algo Creo Siete y algo No sé qué hora era Este... No entiendo Si hubiera un lugar Donde vos Le quitás el... No sé ¿El qué? Todavía Pero... No sabía Ni que Podía arreglar Las teclas Bien, sí Voy a Ahí está Ay, qué bonito Qué bonito que está Cómo quedó Mirá Ahora el agua Está pura Ah Cierto Lo logramos aquí Quedó precioso Pero no hay nada Para hacer No hay ni siquiera Peces Bueno, vámonos A la casa Ya que tenemos Esto que no sé Qué pasó Y vamos a guardar A ver si se... Si se arregla Lo de los horarios Porque no lo entiendo Habrá alguna cosa De horarios Me trauma Yo no toqué nada Ajuste del juego Lo único que tengo Son estas tres cosas La interfaz Y esto Yo no toqué nada Eh... Audio no va a ser Eh... Controles Fue lo único que vi Esto tampoco Y los controles No hice nada Fue mirar aquí Nada más esto Que no toqué Ninguna Ninguna cosa Porque dije Que no Que no Hasta no saber Qué Qué teclas voy a Ay, no sé Qué le pasó ¿Por qué no No se hace De noche Ni nada Dios cariño La virgen ¿Este juego Se puede acelerar? No Tampoco No sé Si guardar Y si no Lo que voy a hacer Es guardar En otro lugar Y volver Al juego Un día Antes ¿Qué voy a hacer? Porque no entiendo Por qué son las ocho De la mañana Y se quedó ahí Voy a averiguar Por internet Después A ver Qué pasa ¿Por qué ¿Por qué puede pasar eso? Si no hay ningún lugar Donde vos puedas decir Paro el tiempo O lo arreglo Para que pare el tiempo O lo que fuera ¿No? Yo no lo haría Pero bueno Adiós ¿No? Por la duda Una Una sabe Lo que Quien teje Este Ay qué bonitas Que son estas Pero las tengo ¿No? Son preciosas No las quiero Vender No Mejor no agarro Porque no me gusta vender Manipus Bueno Voy a ir a Porque total A ver Voy a guardar aquí Para No voy a llegar A la casa Vamos a guardar En la Aquí En la carpita Pongo la carpita Por aquí Y vamos a guardar A ver Qué pasa Pasa la lotería Del sueño No perdamos más tiempo Gira Está todo bien Pero no quería jugar No tengo ganas Estoy preocupada Por el horario Mijo Uy Yo no sé Correr Bueno Vamos a correr Aunque no ganemos Pero es por el hecho De Vamos Ay compañeros Yo no voy a reventarlos A ustedes Hay que pasar O pasar por ahí ¿No? Yo supongo Uf Salté Es que no va muy rápido el caballo Hay que decir la verdad Ay miércoles Esperen 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 Asquerosos Bien Bien Estaré tercera No hay problema A ver Son las 8 Se supone Porque amanecemos A las 8 Ay no me jodas Que se jodió De verdad Te lo digo Hace 34 Hace 34 días Que juego En el juego 34 Se jodió No camina No camina el reloj Nada eh A ver Esperen Voy a salir Y voy a volver a entrar Voy a salir de juego Se supone que guardamos ahí ¿Verdad? Para no No te vayas Guardar Guardemos Vamos a guardar Una nueva Por las dudas Por las deudas Y voy a salir de juego Y voy a volver a entrar Se va a ver una pantalla negra En un segundo Pero bueno La cuestión es que Vamos a ver O la cargamos otra vez Ahora Vamos a ver También podemos probar Ahora cargarla De vuelta A ver Que pasa Bien Cargamos la partida Vamos a ver Que pasa Bueno Ah Gracias Son las 8 8 y un minuto Mirá Se arregló Ay Dios querido La virgen 8 y 3 minutos Ah Ay Para que a alguien Le sirva Hagan eso Guarden Y Salgan Y entren Dios querido La virgen Dios Ay Porque digo Yo pará Un poquito Tiene sus tiquimiquis Esto Uff Dios querido La virgen No, no Son 34 días Que estoy jugando El juego Please Bien Arreglado el asunto Que pasa Prefiero toda la vida Que pase rápido El tiempo Pero que pase Porque Si no Pará Las misiones Y todo Se me quedan Como Por más Que puedas Dormir Y Y al otro día Vuelven a hacer Las 8 Y Epa Bueno Vamos a ver Los arbolitos Ya después Vamos a la granja A hacer las tareas De todos los días Y Y para estos lugares Por ahora Ay Mi perro Pancho Hasta Pancho Era dudoso De que no estaba Dios querido Y la virgen Vamos Pancho Hijo mío De mi vida ¿Estás aquí? Sí Corre ¿Y el palo? Pero si te lo tiré Pancho Te lo tiré Por acá No pasa nada Porque tengo un montón De palos Pero Tráemelo Donde estoy Ahí Muy bien No va Pancho Jugá Acá no voy Ah Bueno Iba a decir Acá no voy a recoger El palo Pero sí A ver Esto ¿Todo bien? No crece El último que nos falta No crece A ver Lanza Se va a hacer rogar El último Se va a hacer rogar Ahí Pancho Delante tuyo Hijo Gracias Bien Corre Está acá Está atrás No Hay que esperar ¿Cuánto me demorará El último? Ah Ya tengo Cultivado Y se plantan Los árboles En el área Abandonada Por los jabalís Joder Tengo que sacar Los árboles Eh Los árboles Que planté ¿Cuál era el área De los jabalís Abandonados? No No era esta Epa 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 A ver Eh Ya voy Ya voy ahí Mostrame en el mapa Donde es Uh Era ya Wow Tengo que sacar Todos los árboles Que tengo Que es los que planté Este Los 15 Los tengo que llevar Uff Pero todavía no tengo los 15 Pero bueno Desentierro Bien Obtuve un pino Bien No No hay para agarrarse la cabeza Pero Porque lo podemos agarrar Recuperar Pero No tengo los 15 todavía Así que Necesito los 15 Bien Hay que plantarlos En una área específica Dios Caer Yo lo hice Me puedo llevar Cualquier árbol Y plantarlo ahí No No Yo no creo Bien Ah Este es mío También Este es mío Este es mío Bien Bien Ok ¿Cuántas tengo arriba? Tengo 13 Me faltan 2 Pero no sé si Puedo Extrasplantar 1 Eh Así lo hacemos ahora Eh Sacar 2 arbolitos No de los que tengo plantados De los que están creciendo Sino Sino otros Y Y Llevarlo ¿Se podrá? ¿Será muy malo Lo que voy a hacer? No lo sé A ver Suponete Acá hay un árbol ¿Puedo desenterrarlo? Sí Suponete No Me faltan 2 Ese no Ese queda lindo ahí A ver ¿Alguno otro Que pueda llevar? Ya lo planto Capaz que no me lo da Pero bueno Lo intentamos No pasa nada Acá Este que está acá Este grandulón Lo desentierro Bien Tengo los 15 Vamos a ver Si podemos plantar eso Y me lo da por válido No sé si es de este lado O es del otro lado Acá hay una cosa enterrada ¿Qué pasó con el ganso? No hay nada No me dio nada Es del otro lado ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Vamos a cruzar el puente Pues si no Vamos a ver A ver si nos das así Porque nos dio como válido Que hicimos crecer 15 árboles A ver Poneme esta Sí Bien Pongámonos los árboles Que tenemos Tenemos 4 de estos Sí, 11 de estos Uf Lo pasamos Claro Uno Dos Bueno, no voy a contarlo Porque si no Serían Como interminables Por aquí Seis Otro por aquí Otro aquí Que está un poco árida Otro por acá Otro por aquí Otro por acá Otro aquí Otro aquí Otro aquí Vamos a poner uno Ah, no Esto es el límite No, no Por ahora no A ver Por aquí Acá Bien Ya está Ahora Persigue a los castores Para que huyan al bosque nuevo 5 Tengo que perseguir A castores Dios querido Va a ser una corridita Hasta acá Vamos chicos Que tenemos que correr Unos captores ¿Cómo hago para correrlo? ¿Persigue? ¿Me los tengo que traer de allá? Wow Tengo que ir a A la granja También Me preocupa Y terminar Lo del Lo de El acuario Los castores ¿Dónde están? Hijo Estos castores Estaban acá Corre 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 Pero Pero es que se van Para cualquier lado ¿Pero cómo hago? Corre Que guay Como hago ¡Ah! Es que, ¿cómo hago? Se quedó atascado ahí ¡Dios, querido! Ahí voy, ahí voy ¡Ah, ah, ah! No, no te vayas para ahí, no te vayas para ahí Vaya para allá Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí Vámonos ¿Dónde está? Corre Corre, hijo No, no te vayas para ahí Para el puente, para el puente Vamos, vamos, vamos ¡Ay, se me pasó! ¡Ay, se me pasó! ¡Ah, para allá al otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Para este lado! ¡No! ¡Para este lado! ¡Ay! Ahora, para allá, para allá, para allá ¡Corre, corre! ¡Corre! Ya está, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ah! ¡Uno! ¡Oh! ¡Me voy a pasar todo el día acá! ¡Dios! ¡Mis pobres animales! Espero que no les pase nada ¿Por qué tengo que traer cuatro más? ¡Uf! Demasiado Cuatro No sé si con el silbato Traje silbato No ¡Qué lástima! No sé si me lo ayudas Yo creo que no Porque esto es como correr No tiene sentido como correr En el sentido que es una bestialidad Traerlos así Uno por uno Pero bueno Tienes tiempo también de hacerlo No es necesario que lo hagamos ya Pero vamos a intentar traer otro más Y bueno, los otros tres Acá se traban un poco con esto Ahí va Que caminen Que puedan caminar Eh Si supiéramos que les gustan los castores Para poder Eh Traer una golosina o algo Hay varios acá, eh La cuestión es cómo Vamos Chiquito Corre No, 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 no Corre para allá Corre Corre chiquito Para el agua Que vas derechito Vamos No, 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 no Ahí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No por ahí Pero Hijo mío de mi vida Vamos Cortito Cortito Vamos Para el otro lado Dale, dale Vamos, vamos, vamos Hay que agarre para el otro lado Dios Ay, Dios Bueno Ahí, ahí Dios Dale 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 para el otro lado Para el otro Corre, 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 corre Ay, se me fue Ay, se me fue para allá otra vez Dale Para el otro lado Ey Para el otro lado Ay, no Se va para el otro Ay, Dios Querido Dale para allá Chuca, chuca Eh Corre Ay, se me fue para allá otra vez Ay, pasó para el otro Pero Dios Pero no le emboca Ey Ay, se me va Como loco Dale Para el otro lado Corre Hijo Ay, Pancho Si me pudieras ayudar Ay Se pasa Para aquel lado Dios Querida La virgen Dale A ver Si llego Antes yo Al puente Ay, ay, ay Le dio Bien, bien Bien Dale No Para ahí No Vamos Che Cosa Mañosa Vamos Ay, tendría que ser un poco más fácil Dios Querido Vamos Métase ahí Métase ahí Bien Dos Oh Dios Querido Me voy a quedar todo el día Acá Bueno Vamos con el tercero Ya me gustó Ay, chanchito Me podrías ayudar Ustedes asustándolos Para Uno poniéndose cerca De ahí Del puente Para no dejarlo pasar Hay que Chucarlos para el puente Para que se queden Como atrapaditos Y entonces Suben El 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 puente Acá 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 abajo Hay uno Allá hay otro ¿Qué tal? No ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Para el puente! ¡No le voy a pegar! yo lo asusto... nada más ¡eh! ¡Corre para el otro lado! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡NO! pero! este es machucaro, ¿eh? ¡Este es Chucky! Totalmente Chucky ¡Ay! Pasó de largo ¡Pero hijo! ¡Ay Dios! Que no tengo estamina Vamos a dejar que se tranquilice Que me dé estamina ¡Dios! Ahora Vamos para el otro lado ¡Corre! ¡Corre! ¡Sube! ¡No! ¡Dios! ¡Qué fatal! ¿Qué es este? ¡Dale! ¡Ay Dios! ¡No le quiero pegar! ¡Pero este es chiquísimo! ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale! ¿Qué es este? ¡Dale este! Tiene que ir bien contra la... Contra el agua Para que pueda subir al... ¡Ay! ¡Ay! Pasó de largo No, tiene que ir contra el agua ¡Ay! 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 ¡Se me va! ¡Ay Dios! ¿Dónde está? ¡Ay! Este está... Este está... ¡Chuquísimo! ¡Dale! ¡Para allá! O vas para allá O vas para allá ¡No! ¡No! ¡Ay Dios! ¡No lo corra! ¡No lo corra! ¡Ay! ¡Ay! Bueno Eran las 10 de la noche Y yo con... Con el cosete ¡Ay! ¡No me quiere subir! ¡Oh! Es que este es más loco de todos Bueno, dale No Pero... ¡Dios! ¡Ay no! ¡Me lo está haciendo a propósito! ¡De verdad no! ¡Y además se agarra ahí! ¡Dale por allá! ¡Dale! ¡No! ¡Para atrás no! Tampoco te abras ¡No te abras! ¡Porque así no pasa de largo! ¡Ay! ¡Pasa de largo si se abre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjalo descansar! ¡Por Dios querido la vida! ¿De verdad? De verdad Íbamos bien, ¿eh? Porque el secreto Es traerlos hasta ahí Y que se tranquen Contra el puente Entonces te sube El puente Pero... Si no, no suben el puente Es que nos hicieron jodidos Hasta... Esta misión Dios querido la Virgen ¡Dale! Camina por ahí A ver si sube de por acá No creo Ahí se abre Ahí se abre No, no, no Tenés que abrirte Hijo mío de mi vida Tenés que entrar ¡Oh! Pero ¿por qué este bichito? Es tan malo Vale A ver, voy a dejar que... No, no Se abre Se abre Se abre Hijo mío de mi vida ¡Oh! Subió Dios querido ¡Qué infierno Este bichito Este bichito Ay, Dios Esto es más fácil Porque va solo Para ahí Dios Querida La Virgen Ah, este Este fue un infierno Y el último Debe ser peor Debe ser La madre De todos Dios El padre De todos El padre De hoy Yo de fuerte Y de madre También Dios querido Que son fuertes Estos bichos Son hermosos Pero Que son testarudos Dios querido La Virgen Si van a estar Todos juntitos Ahí Nadie los va a matar Todavía que los cuidamos Y le hacemos Un lindo lugar Pues no Ellos no te lo agradecen Hola mariposas ¿Cómo les va? Bueno El último va a ser fatal Y son ya las Yo no he visto Nada de la granja No sé Cómo están los animales Si les faltan Comida Eso me preocupa Allá está el último Castor Dios querido Y la Virgen Debe ser el jefe Este debe ser el jefe El que me va a volver Más loca todavía Que el anterior El anterior Me sacó Pero bueno Castor ahí Vámonos Vámonos Ahora viste Era con algún Coso Alguna cosa especial Que vos los traes Y los demás Y yo estoy luchando Dale No, no Es que te digo Que este es más tiquimiqui Dios Este le da la vueltita Oh Uh Joder Vamos Vamos Cortito No, no, no Por ahí no puedes pasar A ningún lado Va Va Oh Ey Ey Oh Vamos tiquimiqui Vamos Vamos Si te metieras rápido Pero no vas a hacerlo ¿Verdad? Nah ¿Para qué? No Bueno Vamos a dejar Que corra Un ratín Mierda Coles Dale Para el otro lado No No, no No te abras 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 Ah Chicos Corran Bueno Espera Vamos a esperar Como hice hoy Si no Espera Que me tiro De ahí Igual Y todavía hay un ganso Dios Querido La virgen Camina Solo no sube ¿No? No Ya se fue Para ahí Dios querido Ay Si pudiera agarrarlo Con las manos Aunque sea Ay Que placer Sería Pero Ay No puedo Acercarme mucho A él Porque dobla Que raro Porque si estoy aquí No pasa nada Ay 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 No Pancho La pucha Que lo tiró Pancho Sale De ahí Ay Ay Mi gato Mi gato Mi gato Ay Uff Ay Me estoy entrando Un calor Dios querido Con esto Ah Pude Pude odiar A los castores Y a soñar Con castores Que no entran A donde Tienen que entrar Dale Salta Hijo También Vos Ay ¿Y el Y el ¿Pero qué te pasa? Déjame Tranquila Dale Dale No voy a corretear Voy a intentar De que Parar Más o menos Cerca del puente A ver si Si el loco Se tranquiliza No 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 Se va La miércoles Este Este es el peor De verdad Este Este Ya Me va a agarrar Para las montañas Y ahora Ay Dios querido La virgen Me desaparece Por los Pero hijo Mío De mi vida ¿Qué te pasa? Che ¿Dónde estás? Pero mira Donde se pone Pero hijo ¿Vos subís? Yo no puedo subir A ver hijo Anda para allá Hijo Tenido el miedo De mi vida Ay Cállate que Mickey Ahí vamos Chiquilines Si tuviera el apoyo De mi gato Y de mi perro Sería Bárbaro A ver Si 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 Ay Se va Para el otro lado Saca esto Por favor Que me está molestando Dale Hijo No rompas Se va a hacer la noche Yo todavía Con él ahí Pero ¿Por qué No sube? Oh Para Vamos a dejarlo a ver que pare No, se abre, se abre El hijo de la madre se abre Ahí se dio vuelta Ya que no tiró Para el otro lado No 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 Con todo mi alma No No Lo odio Lo odio Voy a dejar que venga, a ver Veamos que hace Mientras no se vaya a la miércoles Que se va a ir A la miércoles Este Me pasé el día acá Es unas 7 de la tarde Va a venir el lobo Me va a correr Que miseria Dios Es que se queda quieto Si el rumbo Fuera rumbo A ver a sus A sus pares Pues no Ahí está Ahí va Camino más Rapidito Porque Sabe que estoy Yo Acá No, no Te vayas Pasa de largo Es como que Hijo mío De mi vida Dale Estoy segura Si me acerco Es porque Vamos Bueno Voy a cortar el pasto aquí Para verlo Para ver El El juego de él Dios querido Y la virgen Me tiene ya Los tiquimiquis Llenos De verdad Me voy a ir a mi casa No lo voy a hacer No, lo dejaré libre Hasta que Me canse Y venga Todo un día A reventarlo No puede ser que esté Todo el día aquí Tiquimiquiando Este Muchacho Voy a pelar Todo esto Para poderlo ver Bien ¿Dónde está? Se fue para allá Es el peor Es el peor Es el peor de todos Se va para zonas Extrañas Míralo Míralo Te odio Subió Te odio Te odio Con toda mi alma Con todo mi corazón De verdad te lo digo Te lo puedo decir ahora Te odio Te odio No te haría daño Pero Te odio Sos el tiquimiqui Más grande Del mundo Mira Ni siquiera sube Por donde subieron Los demás Es un tiquimiqui Ay Dios Querido Te odio Te odio Tengo que destruir La presa Y son las 19 Y me voy a atacar El lobo Dios querido Y la virgen Me voy a dormir aquí Antes de que me Case el lobo Y mis animales Vayan a saber Lo que le pasó Dios querido Y la virgen Ay No quiero Yo sé lo que digo No perdamos más tiempo ¿Qué era lo del lobo? Eh Reproducir Ya me acuerdo ¿Para allá? ¿Se me van a llevar las ovejas? Es que no veo Donde está Me hace como que Si y que no Eh Salta Ay Dios querido Pancho Pancho Salta Pero y donde está Ay Dios querido La virgen Pero y donde está Me indica para Allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se la lleva! ¡Ay! ¡Se la lleva! Mi Hércules ¡Ay! Y todavía me rompe el coso Ya no lo puedo hacer nada Creo que me la llevó Uy Me van a llevar Todas las ovejas Pero ¿Por qué no me indica dónde? Me hace el círculo Y no Y no me dice por dónde Por el costadete es Otra vez Por el mismo lugar Pero que él no me salta Dios querido Dios querido Y la virgen ¿Dónde? 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 Me vuelve a indicar Como si fuera atrás mío Pucha que lo tiró Y Vámonos para el frente Creo que hasta ahí ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! Me comió de burro No, no me la comió Me la lleva Sí, sí ¡Cuatro! ¡Perdí! Pucha que lo tiró Hijo de fruto ¡Ah! Ya la buscaré Dios querido La virgen No No quiero hacer Estas cosas A ver Estoy cansada De De esas mini Cosas de verdad Yo se lo he hallado No me gusta Además porque Estoy Estoy metida En la historia Estoy metida En las cosas Me parece una pérdida De tiempo Yo sé que hay gente Que le gusta Pero Y está bien Que lo pongan Pero No tengo ganas De eso Y además que de verdad No me No me está indicando Lo Chao Bueno A ver Que me dejen Terminar mis cosas Dios querido La virgen Uy Tiene hambre El chancho Pero no le puedo dar De comer Porque ellos comen En el Aquí Perdí cuatro ovejas Tengo que ir a buscarla Como me hacía En el otro sueño O no Vaya a saber Dios ¿Todo bien? Todo lo que hice Que me duelen Las manos De verdad Por el Por el Captor este Miércoles Esto es lo que me importa Saca el agua De la casa del cabalí Bien Crumbón amarilla Bien Y Y ahora Esto ¿Cómo lo saco? Ah Lo puedo pasar Traspasar ahí Bien Y ahora Entra en el corazón Sí Bárbaro Aquí 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 Bajó Aquí Bajó El agua ¿No? No O era el mismo lugar No 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 Aquí Por aquí Podemos pasar Por aquí Estamos descubriendo Área nueva Ah Quiero ir a ver Lo de las ovejas Por Dios Ahora me traumo Bueno Es la vida A ver Dame una pala Porque me llevo las cosas Pero me quiero ir a mi casa Pronto Por mis animales Pero esta es una zona nueva Para explorar Vamos a subir aquí Para que despejar un poquito La nube Bien Despejemos la La nube Ah Estas piedras Rebalan Me tengo que subir A esta Bien Ahí se despejó Vamos a despejar esta Muy bien Bien Vamos a despejar esta Ay, lobo Entre lobo y el castor Hoy no duermo Dios, querida la virgen Mentira Y aquello que es Un cerdito bastante grande Un jabalí Uy ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta neblina? Uy Puedo despejar un poco Con la nube Pero hay mucha neblina Uf Que no se ve un porongo Para la gente que no sepa Lo que es un porongo Es un Una especie Es una especie De fruto De un árbol En que se hacen Los mates Por las dudas Que no se No es ninguna mala palabra Pero no se ve Nada A ver ¿Dónde era Lo que teníamos Dónde teníamos que ir? Pero ¿Y por qué no se despeja? ¿Es aquí? ¿Es por ahí Dónde está el gato? Para allá Eh ¿Qué voy a desenterrar? No, no voy a desenterrar nada Pero ¿Por qué tiene? ¿Qué parece Londres esto? ¿Puedo subir? No Ay, se me resbala el gurí No Daremos toda la vuelta ¿Pero y este lugar? ¿Por qué tendrá tanta neblina? Ay, ¿dónde es? Por aquí La neblina es demasiado densa Tengo que encontrar Tengo que encontrar la manera De navegarla ¿Cómo? Debería consultarlo con la almohada ¡Ah! Bueno Hay que consultarlo con la almohada Quieres que tengamos que dormir Entonces Claramente Vendremos Vendremos en otro momento Pero ya abrimos una parte fundamental Que era bajar el agua Y Y entrar a esta zona Que Es Impresionante Estas Estas bichas No debemos tenerlas Bien Golden case Ahí Muy bien Estas son nuevas Bien Eh Y nuestra granja queda para allá Así que Vamos rebalándonos Eh ¿Puedo saltar? Sí Sí Porque no se aprecia nada Con la neblina De verdad No se va a ver Nada Entonces Este Que consulte con la almohada ¿Qué es? ¿Cómo puede despejar? La neblina esta Porque además No va a poder hacer absolutamente nada Porque es una misión Despejar la neblina Evidentemente Bueno Eh Tenemos toda esta zona Que antes estaba inundada La tenemos toda despejada Cosa que Uno sospechaba que era igual Que lo de las cabras ¿No? Que esto se iba a secar Y se secó Y además Tenemos lugar para este lado Que tampoco Eh Podíamos Para investigar Pero como digo Tengo que ir a hacer las tareas De mi casa Acá hay más Chanchitos Están en la zona Ay No puede saltar Hijo mío De mi vida Ah Qué cosa esto De las taminas Aunque lo tenía Y tamina No sé por qué No podía Acá empieza la neblina Pero es grande Eh Mira Se puede ir Ay Cuántas galiposas distintas Pero creo que las tengo Eh Estas azules Las tengo Ay No las voy a Estoy despejando un poco No se aprecia nada Con la neblina No No se aprecia nada Pero hay mapa Para recorrer Hay mapa Vámonos Porque no ganamos nada Eso que es Esta te tengo Verdad Yo te tengo Si Bueno Vamos sacando un poquito La La nubecita De aquí Despejemos Despejemos Un poquitito Ahí va Se va Retrayendo Bien Bien Muy bien Ok Ok Vámonos Para la granja Vamos a hacer Nuestras cositas Eh Qué suerte Que ahora podemos Pasar para todo Y ver Qué pasó Con nuestras ovejas Si realmente Eh No las tenemos Tenemos que ir a buscar Esas cuatro Que perdimos Y de verdad Que me dejen Tranquilo Sería bueno Que pudieras Decir Quiero minijuegos No quiero minijuegos Uy Para que falta agua Acá Rhea Dios Bien A ver Ustedes Cómo andan Es que no sé Si voy a plantar Más árboles Realmente Porque era Una misión esta ¿No? Puede ser Que forestemos Otros lugares Para tener Más árboles Pero Es como que Ahora no es Tan necesario Cumplir Era plantar Esos 15 árboles Eh Y ya Bien Bien Para que no se nos sequen Los arbolitos Los futuros Los arbolitos Bien Ya está Vámonos Ay Que no estén Las mismas cosas Por favor Hace como Dos días Que estoy afuera Mentira Exagerando Hace un día Hace un día Que estoy afuera Luchando Con castores Y con un montón De cosas Please Que alguien Me ayude Los chanchos Lo que sea Los patos Lo que fuera Hola Hola vendedor Estoy hecha Bolsa Adiós Vendedor Hola Y adiós La verdad Que me corre Un lobo Ay Mi pelota Que hace aquí Yo la tiré Tan lejos Dios Carillo No No le pegues Así Te tienes Que sacar Esto Lanzar No Pero eso es lanzar El coso Hijo mío ¿Cómo le pegas? Ay Tienes que cambiar Todo No Se la agarró Dios Querida La virgen Buah Es un tiquimiqui Él también Bueno ¿Qué pasa? ¿Se rompió una Bicha? Ay Se rompió una villa Están todos Están todos Sin agua Pero ven Yo no puedo Faltar a mi casa Dios querido No No desmontes Nada Ahí está Voy a guardar esto Después lo plantaré No la pala No Dámela Hija mía De mi vida Mi pelota La voy a dejar Esto tengo que ponerlo Así Más bichos Para guardar Y para poner allá Bien Eh Dame las mangueras Bien Yo no me acuerdo Que es lo que tengo Que tener en la mano O nada O que Acá está el asunto Ahí está Muy bien Es que no puedo Faltar Abuelo Después hablo contigo Porque tenemos Muchos asuntos Que arreglar ¿Por qué Mi gallina? Ay Porque me abre Ay Están todas locas Por todos lados Me rompieron Todo Es cierto Me robaron Todo Las vacas Están acá Pero Que relajo Me hizo esto No quiero más Ese minijuego De mierda Ole Ay Ahora Como voy a buscar A las bichas Dios querido Esperen Espérenme Dios ¿Los caballos También? No Los que se salvaron Fueron los caballos Los chanchos Y Y Y las cabras Pero que desastre Me hizo ese Esos lobos Entonces No son sueños A mi mejor Ovalor Me dijeron que eran sueños ¿Eh? ¿Qué van a ser sueños Estos? Que se hacen realidad Hoy tengo que sacarle Leche Dios Perdonen Que no estuve No estuve No estuve un castor Bueno No les voy a contar Ahora Lo que viví Ustedes sigan Jorobando ahí Ustedes Sí, 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 sí Mucho Bla, bla Por Dios Mira lo que Se podían haber Mantenido en el lugar ¿Eh? No Se movieron Dios Bueno Tengo cuatro cercas De estas Y qué más Necesito Necesito Madera Al Y me va a pedir Un montón de esto ¿Verdad? Ay Dios Querido La vida Tengo que hacer Para Vamos a ver De cualquier lado Me rompieron una Que es distinta A esta Está todo bien Eh Voy a hacer Algunas cuantas De esas Me voy a hacer A ver Lo que me ve ¿No? De esta Necesito No De esta Necesito Un toco Pero Bueno No tengo tablas Ahora las hago Eh No sé si Me rompió La La No hay suficiente Madera Pucha Que lo digo Bueno Eh Ajá 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 Vamos Eh Los árboles Acá Me están costando Bastante Crecer Eh Esto no son Tres días Lo que demoran Eh Porque aquí Pelé Y se quedó Pelado Dios Querido La Virgen Lo que me encuentro Salgo un día Y encuentro Todo pato Parrito Todo pato Parrito Eso la tiene Culpa El Shado El Shado Es el que tiene La culpa No lo agarro Jajajaja Bueno Y bueno Son las cosas Son las cosas de la vida No se puede Si no el juego No es entretenido Si no tenes este tipo De accidente Por no decir Holocausto Dios Tengo Las ovejas perdidas Vaya a saber por donde Un pato Un ganso Que me está mirando De lejos Como para matarme No tengo resistencia Dios querido Yo sufro Pero bueno Que le importa A la gente Que yo sufro Pero no es nada Voy a bajarle un poquito A la calificación Porque ya me está Entrando Un calor Entre los captores El lobo Este juego Me va a sacar Mala Mala Es broma Y mañana Dream like Y no estoy Esa es la cuestión Pero intentaré hacer el Venir un rato A ver el La update Estoy estirando O sea Ven que estoy Recorriendo con mi silla Varios lugares Bueno Este Pienso Aunque sea Verlo No jugarlo Pero Ver la update Nueva Dream like Valley Que es mañana Uy Amiguitos Están distraídos ¡Están distraídos! ¡Están distraídos! ¿Qué va? ¿Me sigue? Ah no Bien Este Pero bueno Para la gente Que quiera saber O tenga el juego Mañana es el update Ok Llega El Hada Madrina Del Cuento de Sevisienta Llega alguna Misión Con Ay Con Wally Creo Llegan Llegan muchas cositas Llegan muchas cositas Al Dream Así que Para la gente Que Le guste O juegue Acuérdense Que mañana Este Tienen nueva Actualización Yo Estaré pensando En eso Voy a ver Si es de mañana No sé A qué hora Me iré a Montevideo Pero Si es de mañana Puede ser Que la mire De mañana El update Pero no creo Que sea en la mañana A mí siempre Me toca Por mi país Me toca Después del mediodía No puede ser Que sea hasta madrugada No lo sé Bueno No 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 sé Si sacar Porque Me estoy pelando De árboles Pero bueno Los necesito Tengo que traer Los que Vaya A sacar allá Los voy a traer Para aquí Que son 15 Me traigo 15 Tengo que venir A buscar Miel Ay Miren Los voy a tener Que ir a buscar A todas Todas están Desperdigadas Por todos No Dios Carino Es como Volver a jugar Dios Pucha Que lo tiro Para Yo tenía Yo había hecho ¿No? Ya Si Tengo 11 Bien No son muchas Pero A ver Es Es la Ahí No Ahí Bien Ah Ahí Ahí Pero que destrozo Me hizo Ahí Esta Esta es la fiel Esta Esta A esta La quiero ¿Por qué? Porque se quedó En su lugar Ay Se va Entonces No la quiero Nada Se va Este Yo que la quería ¿Qué hice? Nada ¿No? Ay Si Metí mal Una Buah Este En lo Lo último Que nos falta Che No Hijo Mío De mi vida También No Por favor A ver Que no se mueva Ahí Bien Ya Creo que esto ya está Esta parte Bien Ahora tengo que traer todos los animales de vuelta Cosa hermosa Dios querido y la virgen Bueno Bien Bien Listo Allá tengo que hacer de esas Que no son iguales Tengo que ver lo de las vacas también Eh No Lanzar nada Pegar tampoco Cierra Dios A ver No se cuantas me va a dar No creo que me de para muchas Por lo menos De esta Dame dos Para Era esta Era esta ¿No? Era esta No se cuantas Pero voy a hacer tres La que necesito un poco más Es esta Por ahora voy a hacer eso Nada más Y vemos Para no gastar más madera Porque al Ay las gallinas son fieles Mi gallina son fieles Ahora se van todas La pucha que la tira Bien Cerrado Era uno solo Pero no pasa nada Porque En cualquier momento Pueden venir Ay miralas Miralas Las hijas de su madre Espera Vení acá Vení acá Ay Ay Que me marea la cámara Cuando gira tan rápido Dios Que veo como tiquimiqui yo A ver Quédate ahí Eh Ellos son fáciles De buscar ¿No? No Suéltalo Ahí Bien Ah Y nació pollito El único bueno De la familia Bien Va Para adentro Va Para adentro Para adentro Ahí está Ay Me parecía que estaba roto ahí Digo Se rompió otra vez Vení para acá Todavía me faltan más gallinas Dios querido Pero ¿Pero cuántas tengo? Y un pollito Pero Pero Hay para adentro Vení acá Oh Pero No me seas chiquimiqui Bueno ¿Cuántas tengo? Tengo que tener todas ¿Verdad? Se supone que debo tener todas Ahora Eh Todas estas Locas ¿Cómo hago ahora Para ganarlas Todas? Bueno A ver Hija mía Mi vida Ven conmigo Ven Ay no sé Para qué Durte tanta vuelta Dios querido Las vacas todavía No le puedo No las puedo traer Porque Porque Bien Quédate ahí Para Ay Que lo tiró la cámara Ay me rompió la puerta Me rompió la puerta Hijo de bru Un toro acá Una vaca allá Es un relajo Esto Bueno Yo necesito una puerta De estas Bien Bien Espero que sea una sola puerta Uy el toro allá Ay dios Que es el otro acá Hijo mío de mi vida A ver Puerta Me quedan cuatro Nada más De estos No No sé Qué agarraste Hijo No era eso Era esto A ver Completo Bueno Bueno Ahora sí Puedo traer A los animales Aquí ¿Dónde está el toro? Dios Los dos Y la vaca Venía para acá Venía acá Ah no Ustedes Lo tengo que vender Les voy a decir Yo lo lamento Es una noticia fea Pero A uno de los dos Lo voy a tener que vender Ven aquí Gracias 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 Tengo que sacarla ¡Eh! 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 ¿Por qué le quedó así? Quedó bailando Quedó bailando un poquito raro Uy mirá esto Aquí Vení Vení Fija Vení Te invito Este es tu nuevo hogar Va Era el viejo Pero bueno Eh Toro Y me faltan todavía Tres vacas Creo Voy a vender a este Ya que estoy Lo voy a vender Me da pena Pero ¿Para qué quiero dos? Es mucho trabajo Este Ay pobrecito Cómo me quiere Hablemos A bárbaro Pero vení acá Pero ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora Ahora haces toro Dios querido La virgen Toro Vení acá ¿Cómo hago Para meter el toro Que se quede aquí? A ver Señor ¿Puedo hablar A través de aquí? Ahí va Hola, ¿qué necesitas vender el toro? Lo pasé de largo Al toro No ¡Uh! ¿What? Gracias, eh Adiós Toro menos Pagó Pagó bien Igual tenemos mucha plata Pero igual Eh Toro menos Había que hacerlo Eh Es feo decir eso Pero había que hacerlo A ver Igual Si yo cierro aquí Y hago todo un cierre El lobo Me entra igual Y me hace pelota Todo A ver ¿A quién más? Bueno, yo Me faltan todos Directamente me faltan todos Eh Las gallinas parece que están todas Eh Creo que habían Ay, no me acuerdo Cuántas llamas había Dios Allá están las vacas Dios Cario Para un poquito Que sean libres un rato Ay, Dios Usar la pecera Bien ¿Era esto lo que tenía que hacer o no? Me faltan dos ¿Y no tengo dos? ¿Qué hice con los otros dos? Joder ¿Qué hice con los otros dos? Lo he dejado Bueno, no pasa nada Bien Eh Ya dejaron de ser libres, eh Ya están hechas unas locas Venga para acá Y la Y vos, bebé Y vos, bebé Siguiendo a estas grandulotas Atrevida Para adentro Uy, y vos Te echaste a agarros Espera Vamos Y vos ¿Por qué no estás en tu casita? Yo no No la metí a ella Para ahí ¿Por dónde sale? Ah, no Había dos marrones Bueno Vení para acá Hija mía de mi vida Quédate ahí Y Silencio A ver Voy a buscar a la bebé Que es una desconsiderada Esta chiquilina Bueno Ya no es muy bebé Porque Ya me creció La gurisa creció Ya está hecha una sinvergüenza Dios querido Si nos cría Cría hijos Así te paga Escapándose todas Va Cerró la puerta Ah, gracias Perdón, eh Yo estoy un poco tiquimiqui Ya estoy bien Estoy para el otro lado Yo ya Vení para acá Sinvergüenza Dale Altanera Se queda ahí Bien ¿Dónde está la otra fatal? A otra Se cree Vedete Se cree Esta chiquitita Vos sos chiquitita Pero Pero mirá los pasos Que hace ¿Quién te enseño esas cosas? Vamos para la casa Dale Cortita Tan chiquitita Por ese carácter Yo me arreglo 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 Dale para adentro Dale para adentro Vergüenza Bueno Eh Ustedes creo que están todas Y el toro está Así que Bien No No falta más nadie Ahora Me faltan Las ovejas Todas las ovejas No una Todas Lo que voy a hacer Va a ser una puerta Por aquí Por si tengo que venir a buscar Eh Traerlas de Por aquí Porque No No voy a dar toda la vuelta Con ellas Eh Voy a hacer una puerta Vaya a saber dónde están Bueno Luego no me las voy a poder comer Porque como no tengo Eh No me las voy a poder comer Eso es lo bueno A ver Eh Necesito una de estas Creo Si me estoy metiendo mal La pata Bah Si estoy metiendo mal la pata Es que me dejó mal el castor Por entre los tuyos Que se Y yo que digo Que este juego Es para desestresarte Que va Que mentira Más grande que una casa Bueno Eh Voy a dejar El No 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 Que bicho Ni bicho Ni nada Eh No Eh Tampoco No nada Eh Me abrí la puerta Y Esperemos Teníamos un total de doce Nada más que se escaparon doce Eh Que va a ser Traer doce Animalitos de dios Para acá Y vaya a saber Donde miércoles están Por no decir jueves Grupito por aquí Grupito por allá Esta se me fue La conchinchina Esta la conchinchina también Donde agarro primero Voy por aquí Igual voy a traer doce veces A un animalito de dios Querido Porque podría traerlas Pastorearlas con Pero están todas desperdigadas Y esta llama No era mía ¿Y ustedes qué hacen acá? Pero ¿Y esta bebé? ¿Son las bebé? Pero Eh Eh Mellizas Eh 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 Para Para No Hay que liberar Dame Porque si no me acerco Ahí está Vení criatura de dios Vos y tu hermana Nacieron las mellizas Y yo no me acordaba Pero cuando Yo tenía tantas ¿Serán mías? Sí, ¿no? Yo tenía blanquitas Sí, deben ser mías Pero bueno, tengo ahí una Vení para acá Y rápido Y rápido Curisa mañosa Vení Ah, gracias Ja, ja, ja Gracias Eh Ah Hija mía Para que voy a buscar A tu hermano La gemela ¿Dónde estás? Gemela Ay ¿Dónde está? ¿Sos vos? Es que yo confundo Las ovejas Con las Ahora pongo pinchitos Por todos lados Y me voy a la mirada Allá está Ahora sí te veo Voy acá zapada ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? ¿Hola? Vámonos Atrevida Ahora sí te puedo insultar Te puedo ir rezongando No insultando Pero la próxima vez Mirá que te venga A buscar tu padre No te venga a buscar más Te lo digo Bastante que hago el favor Sí Sí, sí, sí Mucho, mucho Llanto raro Va Ahí Bien Son cinco A ver Están las cinco ¿Verdad? Sí Están las cinco Que no se reproduzcan más Porque no las voy a buscar Son cinco Ahora tengo veinticinco Mil ovejas que traer Y ya me va a correr Lobo también Y total Que me cuesta Vivir esta situación Veinte veces No pasa nada Esto no me sirvió Para poner en el coso Entonces ¿Qué quieren que haga? Si no me sirvió Los peces que tenía ¿Qué cosa más rara? ¿Qué quieren que ponga Ahí adentro? Pues estos son grandes ¿El carpín no era pequeño? ¿El carpín era pequeño? La perca es grande La trucha grande ¿Qué trucha? Mamucha Bueno ¿Qué más? Ah, más No tenemos No tenemos mucho más Hay que ir a buscar A las bichas Eso sí Vámonos Voy a ver si puedo ir Veamos otra vez Porque se van a ver Se van a ver Se van a ver Movidos Y además estaban buscando Suelta 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 Eh, no Saca el Ay, saca el pincho Hija Mía de mi vida A ver Quitar el marcador ¿Me dejas quitar el marcador? Gracias No me lo quita Hija Hija No Quitarlo Quitar Quitar Ah Bien La abuela y el abuelo Deben tener Este, misiones Oh Esta Está en el culo El mundo Pero ellas están acá Están aquí Están más cerca Eh Vámonos ¡Ya te veo! Joder, que se me van a enfermar los bichos Mirá el carnero y todo, las tiene ahí Las podía haber acarreado, eh Con mi perro ¿Dónde está el silbato? ¿Y dónde está mi perro? Eso es lo peor ¿Dónde está Pancho? Hace rato que no lo veo, Pancho Debe estar atascado en algún lado Silbato Silbato Ahora lo vendí No, no, que lo voy a vender Eh, no me la cambies, no me la cambies Gracias A ver, ¿y Pancho? Hijo mío de mi vida Toca el silbato a ver si viene Esto es para guiarlo, no es para llamarlo ¿Y mi perro? Pancho Esa pareció Pero ¿Pero qué está haciendo ahí? Pancho ¿Me toca qué? Traerlas a mano, a una a una Dios cariño de la Virgen Qué cosita Se quedó atascado Hasta que no Duerma o algo Vámonos, hija Dios cariño Pero ¿y cómo traigo a Pancho Si no es durmiendo? Evidentemente Así se desataca Muy bien Una Si las pudiera correr Un poco más para acá Lo que pasa es que me va a agarrar el lobo Si me voy más lejos Si las pudiera correr yo O puedo igual Llamarlas No, no No, no No, no No, lo hago de a una No le pegue No le lances No le recojas Ay 12 veces Dios querido Bueno, voy a agarrar las que más pueda Por lo menos este grupito que está aquí Más cerca de aquí Si las pudiera acarrear solas Pero no puedo Sin Pancho que Obligarlo a que Él me Ahí está durmiendo, eh Bien Bien, se quedaron duras entonces Bien Me viene bien Vámonos Por lo menos a las que tengo cerca Las otras las dejaré para mañana Porque hay que sacarle la leche Cuidarlas Que era lo que venía yo a hacer Pero Ay, no No, para Ay, no, pero Es más acá Vamos Bien Lo bueno es que están durmiendo Entonces van a ser viajecitos más cortitos Más más cortitos Cortitos las Las larailas Pero la cuestión es que No se me No corren No nada Angelitas Por lo menos voy a traer el cabro Estas y Y buscar a las demás A ver si Si las encontramos ¿Dónde? Ah, está bien Está bien Está bien Yo por el lobo Estoy salviando para todos lados Dios querido La Virgen Vamos a buscar el cabrito Y la que falta Y faltan las demás Obviamente Tengo 12 Lo bueno sería ir ahora Pero la cuestión Es que si están muy lejos No Porque me va a agarrar el lobo Y es lo mismo De siempre Bien Quédate ahí Por lo menos Hemos recuperado Bastante Cuatro Los demás Sí Los demás Están todos Pero Dios Cabrito mío De mi vida Te despierto Venga Vamos Vamos Debe haber Otras 500 Misiones Dios querido Que se abrieron Ahora Venite Para acá Muy bien Voy a cerrar Y ya le voy a cortar El pelo A ellos Así Es una cosa Menos Que No tengo Que preocuparme Bien Esta ya está Bien ¿Alguno de ustedes Será Esquilar? Sí Bien Ya está Bien Pobre Las desperté Después del esquilado Angelitas de Dios Pero es que lo tengo que hacer Hay que sacar leche Y Después seguiré Buscando las otras Esas tienen hambre Angelitas de Dios Le voy a dejar comida No sé si van a comer ahora Pero bueno Hay leche ahí Y Voy a dejarla para Que tengo que ampliar esto Porque les queda chico todo Angelitas Ellas son cuatro ¿No? Son dos chiquititas Y Bueno Les voy a dejar la comida Espero que no se la coman Los Los Acá son dos más Ay Pero cuánta leche Tengo Dios Que caqui No tengo un lugar Voy a agarrar Los tarros grandes De leche Creo que se pueden Almacenar Dos litros Con estos Así ya Nos quedamos tranquilos De que Por lo menos Creo yo Que no No se nos van a enfermar Ordeñar Con este sistema Cuando pasas Rapidito Ya está Y ¿Alguien más? Ella no la puedo ¿Verdad? Esta no me entra ¿No? No entró ¿No? Está lleno Me dice Pero Ah Pero Le sacó la leche Dios querido La virgen Ordeñar ¿Viste? Un bote lleno No sé ¿Será que Siempre puedo Ordeñar así? Bueno Por lo menos No sé Cómo habré hecho Pero bueno Es ahí Están bien No se van a enfermar Que eso es lo bueno Que me tenía preocupada De verdad Y ahora Buscaremos Este A las otras ovejas Son las 21 horas Voy a dejar los tarros Esto no Siempre tenemos que estar encima Esto por ahora No lo necesitamos Esto no La pelota La dejamos Bueno Y Pancho Volverá Cuando duermamos Porque No creo Que se Desataque Ay Ya no me sale Bueno Eso De ahí Del lugar Este A ver Veamos el mapa Mira dónde anda Una oveja Aquí En el cult Del mod Otra oveja Por aquí Son dos Tres Quiere decir Que me las mató El tipo Porque no tengo Las doce Quiere decir Que me las comió Las ovejas El abuelo dijo Que no las Tenía que ir a buscar Porque me las perdía No que me las comía Me parece Que me las comió Yo veo en el mapa Tres Y aquí me dice Que sigo teniendo Doce ¿Verdad? Total Doce Seis Ahí Y yo veo Tres En el mapa Creo que se me comió El bicho Se me comió Las ovejas ¿Esto qué es? Que está acá Lo de los patitos ¿Una oveja? Ah mira Una Dos Tres Cuatro Cuatro Yo veo cuatro Serían diez Me faltan dos Aparecerán Vaya a saber Ella la puedo ir a buscar ¿Eh? Ahí ya la puedo ir a buscar Porque no está lejos Espero que Que no me coma El tipo Pero No está lejos Está acá nomás Al lado de los patitos Espero que para él Este no sea El campo Allá está Mírala Ay hay otra Cerquita también Ay Dios Creí que estaba más lejos No No le pegue Vámonos Creo que se me comió Alguna En los Qué maldad Eso sí que no me gusta Que me las corra Bueno ¿Qué voy a hacer? Eh Las perdí Pero Que me las coma Hijo ¿Por qué no son vegetarianos? Bueno Hoy tengo que dar toda la vuelta contigo Hija mía Bien Se me quedó Ah no Bien Siete La que está acá atrás Ocho La que está aquí atrás Durmiendo Pero ¿Cómo te despertaste? Pero Si estabas durmiendo Hija Ay que no te veo Por los árboles Vámonos Hija Vamos Corre Esa debe ser una de las que corrió el lobo No sé Que me odie Ah Por acá Pasa por acá Corre hija Bien Bien Vamos teniendo ocho Bien A ver Mapa Yo no veo que haya nada cerca Una oveja Vamos a sacar esto Nos queda Esta acá En el culto del mundo Acá hay dos Acá está la diez Once Y la doce Esta Están todas Ok Queda en el culto del mundo Ahí sí me va a agarrar el lobo Así que vamos a dormir Y las iré a buscar mañana Creo yo que Igual hicimos todo lo que pudimos Volvimos a salvar un montón de cosas Voy a ir a hablar con los abuelos A ver que se abre y que no Habrá que preguntar por qué hay tanta neblina allí Y todas esas cosas Voy a hablar con el abuelo Mira el abuelo Bien ¿No tenés nada para decirme abuelo? ¿Cómo estás? No Ah Lo del cinturón Gracias abuelo ¿Y la abuela? A ver la abuela Uy todo lo que nos viene Y sí Hicimos bastante cositas Como lo del castor Voy a soñar con él Eh ¿Abuela? Oh cariño Es bueno que estés aquí La granja está infectada de ratones En grandes cantidades Hay que atraparlos de inmediato Si no Devorarán todas nuestras cosechas ¿Ratones? Pero yo creí que lo de la neblina Que Neblina Ya atrapé los ratones Ay Yo soy Yo hago unas cosas antes Como hice No sé Pero bueno Eran muy rápidos Pero no más que yo Perfecto amor Nuestras frutas y verduras están a salvo Eso está muy bien Pero ¿De dónde vienen los ratones? Bueno Los ratones aparecen donde hay comida Y lugares para esconderse En una granja como la nuestra Suelen anidar en el heno Y sí Eh Y no No tenés nada para decirme Abuela ¿Sobre la neblina? Ah No ¿Será Que Tenía que dormir Como me dijeron Y vas a saber Que va a aparecer Para explicarme lo de la neblina Bien Nos vamos a dormir Son las 11 de la noche Por suerte Ya había cazado yo Los ratones Y él también El gato me caza Un montón de cosas Me las da a mí Así que Bien Mira como caza Es fabuloso Y eso que no lo entrené En algún momento Así que Bien La granja está en su Está en orden Hay que decir la verdad Está en orden Me voy a dormir Me voy a dormir a la casita A ver si me deja Ahora en la noche Dormir en mi Y mañana Y mañana buscaremos A las Ovejas Y ya Me retiraré Digo yo Mantener para entrar No No me deja dormir Eso que decían Que yo podía dormir aquí En la cama Y no Me marca la cama Y dice recoger No dormir Pero porque dijo La abuela Que yo podía dormir Acá Hoy tenemos que Que buscar dos peces más Cosa que es rarísimo Que no me dé Los otros peces Bueno Es que los tengo que agarrar Capaz que traer y ver Si alguno Se pone aquí Vamos a buscar eso Primero A sacarnos las dudas Y después Lo hago acostar a dormir En la casita El árbol No se puede dormir Que eso está mal Porque ella dijo Que podíamos dormir O sea que nos dio En la cama De nuestro padre Bien Las ratones Que me casó El Susodicho Bien Carpín Tengo dos Estos Dicen Y decían Que no era Este que no era Y esta trucha Menos No va a ser Y este no Pero me va a llevar Todos por las dudas Pero no Sé que no Me voy a llevar Los bichos estos 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 Ahí tengo Tengo que poner A hacer Más comida Para los animales Puedo hacer Galletita Para animales Ahora con el pez Los peces Bien Igual tengo heno Pero A ver Capaz que tengo Los peces encima No lo sé Capaz que no Capaz que sí Pero como me lo había dado Me parece raro Que no No pueda poner Ninguno de los peces Que tengo Los chiquititos Esos No Pues no Bueno Hijo Hijo Mío De mi vida Tengo que poner Dos Pues No me los das Como si los tuviera Ay Los saqué Joder Eh No sé Si yo Usar la pecera Y lo pongo aquí Ay Otra vez Dios Qué Dios Por qué Eh Usar la pecera Ya está Bien Bien Completada La La misión Nos vamos Ahora sí Completamos la misión Y lo único que nos falta Son estos Justo que Teníamos un chorrete De misiones Y ahora no tenemos Bueno Vamos a ver Qué soñamos Y Qué traemos A la vuelta Nuestras Cabras Cómo las traemos Cabras no Nuestras ovejas Bueno A ver Qué soñamos A ver Qué es La neblina Es Ahí está El sueño De las luciérnagas Tu tarea es llegar Al destino Antes de que se apague La última luciérnaga El objetivo Está marcado Por una columna De luz blanca Ya la vemos En la parte inferior De la pantalla Verás Cuánto tiempo Resta Antes de que La última luciérnaga Se apague Para prolongar Tu tiempo De vuelo Recoge Más luciérnagas En el camino Ajá Ya veo Hoy no lo vamos a hacer Bueno Me duelen las manos Aunque nadie lo crea Me duelen las manos De Del castor De verdad Bueno Para prolongar Tu tiempo De vuelo Recoge Recoge más luciérnagas En el camino Al pasar Junto a ellas Es como lo de los patitos Pero Pero ahí Bueno Bueno Veremos Si lo hacemos Vámonos Yo creo que llegamos Con la luciérnaga Que tenemos O no O no O si Bien Lo hicimos Bien Felicidades Este es tu primer Luzirnaga azul Bien Y el logro No sé Creo que Obtuve un logro No sé Algo apareció Aquí en el costadito Y yo no lo vi Bien Tengo Una Investiga la cabaña misteriosa Bien Y Mi perro Digo yo que ya está aquí Muy bien Pero lo primero que vamos a hacer Es ir a buscar Las Ovejas que nos faltan Evidentemente Vámonos No lo llamo Pancho Porque están todas desperdigadas Ahí Y este Por acá está mi oveja Dios Querido Digo yo O marqué El santo Pero como se fue Para acá La oveja Hija mía de mi vida No Mira Se caminó para acá Bueno No importa Yo sé por dónde Bien Ahí estás Hija Corre 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 Pero Vamos Ay no la puede No la puede Llevar así Tiene hambre Clarita Vámonos Dale Pancho Corre 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 un poquito Esta debe ser De las pequeñas Hija mía De mi vida Las pequeñas Son peores Que todas Para correr Son peluces Esta es tu casa Hija mía Vámonos Ya voy a la cabedad Niu Misteriosa Ya 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 Que bueno que llueva Así Los riegos Por más que no Yo ya no riego Y aquí No 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 te vayas Hija Vámonos Vamos Ahí está A ver Que Tienen hambre Tata No me sigas Come Ay como están dando vueltitas Como llueve No se quieren mojar Dios Querida la Virgen Pollito come 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 ¿Y por qué se quieren mojar? ¿Pero están como locas? No sé cuánto tiré No sé si lo comerán No lo comerán Bueno ¿Qué vamos a hacer? Atraer las otras ovejas Bien No ¿Está en el cult del mundo? No sé No sé por qué Está ahí Eh Voy a ver si la traigo con Pancho Así no No le hacemos Tanto mimito A ver si realmente podemos Este Traerla Porque esa es la que está Creo más lejos Ya hay que esquilar de vuelta Dios querido Ahí está El pato loco Ya me vio El pato loco No El ganso loco Ahí está ¿Por qué agarraste? Eh ¿Por qué agarraste un Un coso? ¿No había nada ahí? Ah No había nada ahí Hijo mío En mi vida Ay me voy a picar de vuelta Hijo querido La virgen Pero Voy ganso Ahí ganso A ver Dame las juritas Otra vez Dios querido La virgen Bien Bien Ya está Ya está sano Bien No le podemos pegar Nada Dios querido La virgen Porque También está mal Eh No Saca Saca Gracias Eh Está para atrás Allá está Y también En mi vida A ver si Puedo Ahí viene Pancho Vamos a llevarla No Mantenerla Más o menos Ahí Porque Si no se va Para otros Contados Así no hay que darle Tanto mimo Ni nada Si no La puedo traer Pero pasa con las ovejas No Ay 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 Lo bueno es pastorear A varias No Pero Están todas Desperdigadas Ahora la cuestión Es abrirle Que voy a tener Que Ahí si Hacer un mimí Ay Vamos a hacer un mimí Así no Usamos a Pancho Entra Hija Cerramos la puerta Tienen hambre Otra vez Hija mía De mi vida No sé cuántas Tienen hambre Cuántos Hay que esquilar Tienen hambre No No Bien Ahí tienen comida No entiendo por qué no comen Ay Le saqué Le saqué El costo Creo Creo que le puse De más Pero no hay problema Bien Ustedes están todas bien Ella necesita comer Ella necesita comer Y las que Ellos tienen hambre También Dios Bien Bien Que venga una ahí Y esquilar Bien Comer Comer Y comer A ver Ay Creo que Le puse menos Bien Bien Ahí están Ustedes No tienen que esquilarse ¿Por qué no agarrás, hijo? No No quiero colocar nada Recoger Qué pesado Esa es la del tiki-miki Ay Corrense Bien Ya tiene el hambre también Tengo que hacer un montón de comida Dios Me quedan tres nada más Ajú, ajú Ya traigo Ya traigo más Ya traigo más Ya traigo más Ya traigo más Dios querido Que se va, eh Se va horrible La comida también Vamos a poner Esto lo Lo dejo ahí Esto ahí Bien Eh Dame esto Dame el heno Y voy a hacer más comida Voy a poner heno Empezar otra vez Y tengo que ir a buscar todavía las otras Bien Eh Ya Y ahora Tiki-miki ¿Qué será lo de la niebla? ¿Será que tenemos que ir ahora a descubrir esa cabaña? ¿Y se nos revela algo? Puede ser Igual lo dejaríamos, eh Ya me estoy pasando Hace más de tres horas que estoy en directo, eh Ya estoy como muy cebada Dios querido Es que lo del castor Ay, Dios querido Lo del castor Bueno Tendría que hacer más de esos palitos Tendría que hacer más de esos Este No 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 sé por qué lo sacaste Ay, Dios Qué miedo La vida Yo quería sacar esto de aquí Ahí Quiero Perdón La Madera que tengamos O esto No sé Qué necesitamos Para hacerlo Madera no tenemos nada La gastamos toda ¿Serio? ¿Serio? Bueno La tengo arriba un poco Pero pensé que teníamos más Reservado ¿Y esto? Bueno Eh ¿Qué era lo que quería hacer yo? Más tiqui-miquis de estos Ah, se hace con madera nada más ¿Cuántos tenemos? Voy a poner cuatro más Eh Para poder secar Más de esto Bien Bien Porque es lo que digo Cada vez más Más animales Cada vez más comida Y más responsabilidad Dios querido la Virgen No lo llené No lo llené Bien Bien Este igual yo lo llevo Arriba siempre Esto no Pero esto sí La pelota Guardala ahí Por ahora Vamos a darle Comer a los animales Que faltan Era a una cabrita Creo ¿Están todas comidas? Ah, bueno Bien Comieron Chanchonis ¿Faltan comida? No, no Creo que no ¿Se rompió la manguera? Se teó un pichipi Y ya nada más Bien Ay, pobrecito ¿Qué quiere que le tire el palito? ¿Se rompió con la manguera o no? No, no No A ver Que me traiga el palito Eh, para Pensé que tenía el palito en la mano Bien Eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Quién abre el palito? Hola No pidas perdón Ay, por Dios Se aseña Por Dios No Acá se entra cuando uno quiere Acá no se cumple, de verdad Te agradezco que estés aquí Por si quieres pasar un rato conmigo Pero No, no Acá no Acá no No, no No llevamos, ¿viste? Esas listas de Quién entra, quién sale No Bienvenido sea Seas Eh Voy a recoger el palín Yo creo que ya está Te lo tiro una vez más Ahí andamos Estoy cansada Pero viste que cuando Como hoy no pude estar mucho tiempo en la mañana Me estoy abusando ahora en la tarde Esas cosas que tenemos Los fanáticos de esto Viste Esas cosas de la vida Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Un lobo me corrió todas mis ovejas Uy, mirálas todas Ah, no Sí, estas las que tengo, ¿no? Acá iba a estar todas Dios querido Acá tengo que ir Un lobo me corrió todas las ovejas No sabe lo que son los castores A partir de hoy los ovejas Vamos por el sitio Pero hoy me hizo la vida en colores Aquí Y mañana quizás no esté Porque me tengo que ir a Montevideo Ojalá que no Que no me tenga que ir a Montevideo Y pueda resolver las cosas más cerca Pero es que Tengo que ir a comprar algo Que necesito Y Espero no No tener que ir a A Montevideo De verdad Este Y lo resuelva acá en el shopping De costa urbana Ya llegamos a los 110 Cuando seamos 110 En Twitch Tenemos abandonados ahí a 120 Más o menos Abandonamos los lugares a los 120 Vamos a ver si las puedo llevar Las dos Vamos Vamos a ver si Si me hacen caso Vamos a ver Si me hacen caso las dos Vamos Las dos cortitas Vamos Cortitas Ah, ah, ah Ay, es como que No, no, no ¿Para qué? Ay, es que Es que se me cae el chiquilín Eh Vamos para allá, para allá Para allá Dios querido Que esto es difícil, eh Yaseña, eh No, YouTube A mí A mí YouTube Ya no me sorprende Sí 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 Sí, lo dije Me gusta mucho jugar a Among Us La cuestión es el tiempo Y me gustaría que fuera un fin de semana ¿Por qué? Tenemos que crañar el día Y la hora Porque Me gustaría que estuviera Xiao también Jugando a Among Us Que a él le gusta también Y Si él puede ¿Viste? De vez de jugar a Tanto de Division Una tarde poder jugar La tarde del domingo La tarde del sábado Poder jugar a A Among Us ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos a ver si Si paran las ovejas A ver Si puedo abrir aquí Eh Las voy a tener que dejar Porque No puedo entrar con ellas Así Ay Dios querido Pero bueno Las traje más cerca No, no, no No le pegues Dios querido La Virgen Ay Acariciarla Es mejor traerlas así, ¿no? Porque las traes de grupito Pero bueno Ay Dios querido Ay No, no, no No las voy a meter por acá Las voy a meter por acá Ahora sí Metidita aquí en la casa Vení para acá Ahí está Y esta otra Sinvergüenzas Desconsideradas Con su madre Vengan para aquí Descoscadas las dos Bueno, se las llevo el go No, no, no Para acá Para acá Para acá Para acá Va Ahí está Eh Pancho Metete No, no, no No te metas Salga la puerta Dios Tengo 12 de 12 Bien Las tenemos Las tenemos Ya Las tenemos Bien Recuperamos nuestros animales Que será lo bueno Odio a los lobos Mentira Yo de mañana Hago directos Lo más temprano posible Pero Ahora se me está yendo Un poco a las 9 9 Algunas veces Centro a las 10 Este Pero Estoy acostumbrada A mí me gustó mucho El horario que estaba haciendo De 8 a 11 Me estaba gustando mucho Porque Era un horario Que me lo impuse yo A mí nadie me manda Eh Hacer nada Por algo O por estrategia Ni nada Porque Aunque no me crean Yo no tengo ninguna estrategia Aquí Este Y Y Y bueno Me encanta Me encanta Cuál es mi primer De tu primer De este canal El primer directo Que hicimos en Twitch Y está Aquí también De este canal Si Es según Porque Cuando está allá Terminamos a las 9 De la noche Más o menos Muchas veces Este Pero es cuando Nos zafamos Porque jugamos Más de 5 6 horas En directo Y es mucho Es mucho Empezamos muy temprano Y jugamos mucho Entonces Trato de Tratamos de irnos Para la gente Será muy temprano Las 9 Pero para nosotros Es mucho Porque Nosotros empezamos De muy tarde Muy temprano Entonces Este Son muchas horas sentados Y además Que no Que no va Por lo menos A mí ya no me va Eso Juego y todo Y se me va La 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 hora Pero no No creo que sea sano No es sano Para nadie Eso es mi punto de vista El que quiera Bárbaro Pensar lo contrario Lo pensará De tarde Si Porque nosotros Como cualquier ser humano Almorzamos Los fines de semana Son los días menos Pero acordate Bueno Yo ya lo dije Varias veces No No me gusta El Roblox Lo lamento Voy a decepcionar A medio pueblo Lo sé Pero No me gustó Mucho Lo que vi Este Pero tengo que Algún día Que tenga Tiempo Tengo que Otra vez Intentar Instalarlo Y Y ver Y descubrirlo Si lo descubro Y me sorprende Para bien Me callo la boca Pero si Me sorprende Para mal O no me entretiene No me gusta O algo por el estilo Yo soy sincera Te lo digo Así de una Pero claro Me explicó Yo no jugué A Roblox Entonces Cuando lo poco Que vi No No me gustó Pero me dijo Ya que no es Solamente lo que yo vi Que capaz que es por ahí El que no me había gustado Que hay varias Varias cosas Varios No Este Entonces Capaz que tiene razón Este Shadow Y hay que Investigar Pero si En algún momento Si Amon Bus Es un Para mi Es un juego De la tarde Para mi Es un juego De tarde De una tarde Viste Por eso Por eso La cuestión es que yo Conocí uno Que yo soy sincera Por eso te digo No Ay mirá lo que descubrimos Ay mirá lo que descubrimos Me encanta Que será eso A ver mirá mi chiquito Que va a ser la portada Dios querido Era virgen Bien Ya está Hijo mío de mi vida Eh Tengo que descubrir eso Chesenia Tengo que descubrir eso Eh Porque lo que vi No me gustó Pero la cuestión es que Como te digo Me puede sorprender Y para mi Among Us Es un juego Para jugar con amigos De tarde Para mi Eh Este Me gusta mucho Y después jugás Cualquier otro juego Terror O de A mi me apasiona eso De noche Me gustaría jugar Más a juegos de fantasmas Como si lo hemos hecho Con Con Yao Porque entras más En ese rollo Pero Pero bueno Cada uno Con sus temas Pero el día que jugamos A Among Us Están invitados Todas las personas Que quieran jugar con nosotros No tenemos ningún inconveniente No somos Somos como cualquier hijo De vecino Que nos reunimos A jugar un juego Y bueno La cuestión es que no seas Un tóxico Una persona tóxica Loca Y que nosotros Tengamos que decir No mira Si nosotros no jugamos Espero que no Viste Que la gente No se sienta ofendida Pero Yo soy muy directa Y lo digo A mi cuando no me gusta Si Estoy jugando un juego Lo juego de verdad No No juego a medias Ni juego Este A trolear a nadie Ni nada por el estilo ¿No? Entonces me gusta Que el jugador Que esté jugando conmigo Haga lo mismo De cierta forma No es porque Piense igual que yo Ni que haga Ni que tenga que ser Igualito que yo No 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 es eso Es que considero Que no quiero perder No considero Considero Por un lado No hacerte perder El tiempo Viste Y no quiero perder Mi tiempo Yo por eso Yo me tomo Muy en serio Los juegos No quiere decir Que Esto sea algo De romperse la cabeza No No estoy hablando de eso Sino que Soy una jugadora A ver Juego de Madre Yo creo que tenía Menos de De siete años Cuando empecé a jugar Este En consola Y lo demás Entonces es como que Yo respeto mucho el juego A mi me gusta Investigarlo Verlo Eh Disfrutarlo Y si tengo gente Alrededor mío Que lo único que está haciendo Es trolear O mismo se trolean Ellos mismos A mi ya eso Me entra Me está rompiendo Un poco el esquema Y prefiero decirlo Viste No Así yo no juego Bye 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 Tú por tu lado Yo por el mío Eh Yo soy así Soy sincera Y Y siempre lo fui Además cuando Estuve jugando aquí En youtube Para gente Y tengo mi Tuve mi canal Y todo lo demás Siempre fui muy así Y me enseñaron así Y estoy muy agradecida Que la gente Que he jugado Con ellos Eh Hubieran Seguido la misma técnica Que tenía yo Para jugar Y que ellos mismos También eran ¿No? Te vas Yeseña Nos vemos Eh Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Y qué tengo que descubrir? ¿Tengo que entrar a esta casa? No sé ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que sí Que tengo que ver Pero quería ver ¿Qué había alrededor? ¿Viste? Quería ver ¿Qué había alrededor? Es una casa Tipo Disney La que va a ver Este En la nueva actualización Del Dream Mañana No llores No pasa nada Es que si vos Te consideras De esa forma ¿Viste? No podemos hacer nada Bye bye Adiós Este Voy a inspeccionar La casa Bien Sigue el perro Ah el perro ¿Mi perro? Eh ¿Qué estás buscando Hijo? A ver ¿Qué vamos a descubrir? Pancho ¿Qué pasa? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá descubierto? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué me querrá mostrar? A ver Hay una máquina de humo aquí Y la corto Y se acabó la neblina No A ver Investiga La piedra misteriosa La piedra misteriosa ¿Acá? ¿Esto? No, no Sí Usa la chave La chave La chosta misteriosa ¿Tengo una chave? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿No es aquí? Usa la llave De la chosa misteriosa Se supone que es aquí ¿Verdad? No, no, no Esta quiero ¿Qué aprendís? Esta Esta no ¿Tengo una llave? Sí Bien Abrir la puerta ¿Y ahora? ¿Y? 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 Ya está ¿Miau? ¿De dónde saliste? Oye, espera Parece que estaba encerrado En una cabaña Lo mejoro, veis que lo tengo que seguir No ¿Por qué no me lo indica? ¿Y esto? ¿Y la niebla sigue acá? Hijo mío de mi vida ¿Qué será? La niebla sigue No está tan densa Hay que decir la verdad No está tan densa La La niebla No me puedo agarrar de ahí Me resbalo No voy a meter la pata No voy a meter la pata Como hice La otra vez que me quedé agarrada Bueno, no sé No sé Tendremos que volver y hablar con Ay, pará, pará Hay algo más aquí O no O por qué se me quedó marcado ¿Es la foto? ¿Puede ser? Sí Es la foto, eh ¿Y para dónde la tomo? A ver Es que No sé para dónde la tomo, eh Porque Se ve todo un poco Tiquimiquis En cualquier lado Puede ser A mí me encantaría sacarle a la Me encantaría sacarle a la casa Pero ¿Me la contó? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí, no? Sí, sí Me la contó Bueno Bárbaro Entonces quiere decir que va a tener neblina Todo el tiempo Y que es este gato ¿Alguien me va a tener que explicar algo? Dios querido, la Virgen Bueno Vamos a recorrer un poquito más Y ya me Me voy Podemos Ir limpiando Como siempre decimos Terreno En el sentido de corriendo las nubes Para ir viendo qué hay Qué hay en estos lugares Tan preciosos Dios Hay un estanque Que no se puede pescar Bueno No es que no se pueda pescar Es que no hay peces Debe haber un montón De cosas para Es muy grande ¿Se unirá con el Con algún otro Que abrimos? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dije qué bonito? Sí ¡Qué bonito de verdad! ¡Qué bien hecho esto! ¡Qué hermosura de juego! Con sus tiquimiquis Como hoy Que No No funcionaba el reloj Pero Es salir y volver Y ya está Vamos a bajar por aquí ¡Qué precioso lugar! Si pudiéramos hacer algo más No sé Fabricar algo Unas casitas No sé Algo ¿Se siente una cascada? Me siente como una cascada Pero no sé Ahora estoy agarrando para atrás Para sacar la nube Y Acá se va un poco La neblina Cosa linda ¿Aquí esa cabaña es la que Íbamos? Sí, ¿no? Yo creo que sí Acá hay una cabaña ¿Eh? ¿Qué encontraremos ahí? ¿Alcozón? Hay algo ahí Hay un pato loco Dios, qué bien Ay Ya me he pegado Malo Qué cosa más mala Dios La pala No seas malo No 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 Bien Obtive una lámpara Me hirió Por tu lado Bien Me voy Está bien Me voy No te quiero Malo Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Lo de los lugares De la fotografía Que me lo va indicando La misma abuela ahora Eh No Un mapa, ¿no? No Eh Inventario La curita milagrosa Eh Aplicamos Y ya estamos Bien Y son las 19 horas Voy a tener que dormir En la carpa En cualquier momento Y seguir investigando A la mañana Porque si no Nos come el lobo Agarremos Agarremos la carpa La ponemos aquí En algún lugarcito Aquí Y dormimos Para que no No nos coman Lobos Vamos a seguir Abriendo aquí Un poquito Ahí Vamos a bajar Y Sacamos toda esta niebla Es enorme Es enorme El lugar Es preciosísimo Y enorme A ver A ver el mapa Bien Hemos recorrido Casi todo Nos queda este punto Y la otra foto Está marcada Así que bien Pero vamos a dormir Antes de que vengan Lobos a comernos Porque nos va a comer Entonces vamos a abrir Esta nubecita Que nos falta Que es aquí En este lugar Hermoso Ahí Había algo Era un collón No lo sé Bueno Ahora sí Creo yo Que vamos a dormir aquí En este lugar Nos faltan estas dos puntitas Pero no hay nada Estoy segura Pero bueno Vamos a ponerla Y voy a entrar Antes que nos ataque Vamos a dormir Yo pensaba que así A ver, a ver, a ver El sueño de un ratón Tu tarea es encontrar Bolsas de grano Y comer Hasta saciarte Cuando busques comida Ten cuidado Ten cuidado con el gato En cuanto te vea Intentará atraparte Puedes esconderte de él En la hierba alta O detrás de elementos En tu entorno Bueno, me va a casar No me importa Pero la cuestión es que Es otro minijuego Bien, vámonos Conocerás el rango de visión Ah, corre Pero, ¿y esto? Pero, ¿y si no veo el ratón? Digo, al... Pero... ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Si no veo el gato ¿Puedo saltar? No ¿Puedo pasar por acá? Tampoco Dios querido, la virgen Ay, 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 comida ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no veo al gato? ¿Cómo, cómo? Ah Bien No veo el gato Bien Felicidades Lograste ya en la pasita Bien Gracias Bien Bien Recogemos Bien Vamos a A ver ese lugarcito Que nos quedó Y ya me voy Y nos queda eso de las fotos Y vaya a saber Este Que otra Misión se nos viene Vaya a saber Este ¿Por qué hemos hecho casi todas las misiones? Por no decir todas Bueno, acá adelante nos faltaría De este lugar Y ya Hay que ir a sacar esas fotos Uf Que había que esperar ¿Eh? Por las fotos Hubo que esperar bastante por las fotos Desde que empezamos Nos pidió las fotos Pero No era tan fácil Con placer a la abuela Bueno, ya está Este lugar también está limpio Y ahora sería ¿Cómo llegar Aquí? Ah, pero esta ya la habíamos sido Ah, mirá La foto está ahí Ahora sí se abre La foto Bueno Es de este otro lado Aquí a toda la vuelta Bien ¿Y acá qué habrá? Vamos a caminar hasta ahí Porque después tenemos que volver a la granja A cuidar a los animales Y todo lo demás, ¿no? Vender Un montón de cosas No tengo estamina Hay mucho collón Por la zona Ahí no tengo estamina Ah, sí Tienes estamina para Pero no salto así nomás Dios que haría la vida Hay más collón Bien Es enorme este lugar No salto así No salto así No salto así Corra Ahí Estamos en la cima del mundo Estamos en la cima del mundo, Dios querido ¡Wow! Ay, qué alto se ve, Dios querido Ya ya hay más ¿Se abrirá todo ese mapa? ¿Será Noob Day? No lo sé Tengo miedo de que esté por terminar Espero que no Dios querido, qué cortito se me hace Espero que no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¿La estamina? Casi, casi me voy Bueno, creo que abrimos Un montonazo aquí Limpiamos todo esto Sí, ya no nos queda nada para limpiar Increíble Increíble Me voy a despedir desde aquí De este lugar tan Maravilloso de este juego Creo que está súper bien hecho Hay cositas que no Que no están bien hechas Pero bueno La cuestión es que debe ser Que ahí era el fin del Del No sabía que yo volando allá Medio raro Pero Ahí están mis ¡Ah! Ahí están mis árboles Ahí están mis árboles Los que planté Estoy encima de las rocas Aquellas de enorme Ay, yo creo que sí Por acá Puedo cortar camino Pero la cuestión es que No sé a dónde voy a ir Así que primero Guardemos Primero guardemos No hagamos Tonterías Guardar Vamos a guardar Antes de hacer cualquier tontería Después nos tiramos Y vemos Si no nos da Y nos quedamos trancados No hay problema Volvemos a la partida Yo creo que es un Un lindo lugar Donde despedirse Pero Vamos a bajar Vamos a ver este Cómo bajamos de aquí Si nos permite Ahí hay una piedra Ahí está No Pero aquí no No podemos pasar por aquí Así que no nos tiremos Por aquí No está bueno Y por aquí Yo creo que tampoco Vamos a recorrer ahí Porque eso es lo que tiene La otra vez No podía salir Y tuve que Empezar Ese día de nuevo Casi Y no está bueno Ahí ves Más o menos Donde hay playa Abajo en el minimapa Y entonces ahí Posiblemente Pero cuando hay playa Y no hay pasaje Te quedas en la misma Entonces Por acá sí se puede Yo creo que por aquí sí Así que vamos a A ir bajando así Él igual No le va a pasar nada Que haga esto Y ya Y ya queda aquí Muy cerca de lo que es Lo que es la granja Y lo demás Tenemos una foto ahí atrás Que sacar Y después de la foto Ya no sé Qué hay que hacer De verdad Qué más hay que hacer Porque yo creo que no hay No hay más Misiones Espero que de verdad No se termine el juego Porque me muero Espero que no Espero que no Que no lo haya pasado así Pero en muchas horas jugando Esto está bien Ya podemos recoger la cosecha Podemos recoger cosecha De los árboles Para plantarlos donde queremos Sobre todo en mi casa Voy a replantar Porque Porque sí Este Hemos sacado muchos árboles Y el abuelo dijo Que en tres días volvían Mentira Porque no ha aparecido ninguno Y No hay que desforestar Así que ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? No 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 Este Vamos a llevarnos los árboles Después crecerán más Al estar ahí En este lugar Podemos moverlo también Creo Y Y Buscar otro tipo de árbol Y llevar ese Ese arbolín A A ver si lo puedo sacar Así nomás Desmontar Sacarlo No Colocar No La La cosa No Desmontar No Hay que romperlos Hay que romperlos No nos podemos llevar Así que Bueno Por ahora No los voy a No los voy a romper Que siga habiendo pino Y eso Que en algún momento Este No sé O Forestarlos aquí también ¿Eh? Forestarlos Plantarlos aquí Yo qué sé No sé No sé Vamos para la casa Para Despedirnos ahí Sí En la casa Y espero de verdad Que no se termine Sacando la foto Si se acabó Vamos a ver si hay alguna visión Veo esta neblina ahora Aquí Como que la neblina Se copó Nuestro Nuestro lugar Ahí me están marcando Las fotos que Que quiere la abuela Hola vendedor Espero que no se termine Va que después Puedas hacer algo libre Pero Lo que te manden No A ver Mi Tiki Mikis Bien Recojamos Y hablemos con nuestros abuelos Por último Para ver si realmente Hay misiones o no Y si no Me parece Me parece Que no hay más nada No sé Capaz que sí Pero No lo sé Bueno Hablamos con el abuelo Abuelo Peces Peces De acuario Abuelo Tengo más peces En la casa Bravo Cabecita Me alegra verte crecer Como acuarista Es por eso Que tengo un acuario Grande para ti Siendo sincero No sé cómo Vas a conseguir Meterlos En la casa del árbol Pero estoy seguro De que Se te ocurrirá algo Buena suerte Bien Me dio un acuario Nada más No me dio misión Bueno Lo que nos dan La abuela Y lo demás Y la abuela Ay Dios querido Me suena Que no va a haber Más misiones Ahora abuela Como estás abuela Hola amor Por fortuna No No hay Así que no sé Cómo será la cosa Cómo seguirá Si saco las fotos Y se terminó El juego O qué No lo sabemos Vamos a Guardar esto Los arbolitos Los voy a plantar Ay esos serán mías Chiquititas Chiquititas Estos son mías Gracias 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 Después te pongo En el lugar Vamos a plantar Esto también Y espero De verdad Que no se haya terminado El juego Pero me suena A ver Porque me extraña Que no salga Una visión ¿No? Puede ser Puede ser ¿Qué? Porque Mapa hay Esa es la cuestión ¿No? Mapa hay Hay más Para Por estos lados Para pasar Para aquí Acá hay una foto Por ejemplo Pero esta foto Ya pasamos Por aquí No pasamos Porque hay montañas Y No sé Si es algo De por acá Que todavía No fuimos Pero bueno Y toda esta parte Aquí hay una gallina Puede ser Que esperen De que O a soñar O algo Bueno Eso lo veremos Espero de verdad Que no Que no termine Así Porque me parece Un poco Poco Vamos a sacar Ay Está lloviendo Dios querido Permiso Perdón Que ustedes Pero ¿Y por qué No se meten En el otro? Si hay dos Métanse En el otro Y Eso no entiendo ¿Por qué No se meten En el gachinero? De verdad Te digo Bien También Pero ¿Por qué Los grandes Se meten Todos juntos? La chiquita La más inteligente De todas Dios querido La virgen No 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 me cambies Porque No Dios querido La misma tecla Para todo Dios Dejá Peter Tranquilo No vas A montarlo Ay 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 Ya Y estábamos Aprendiendo Ya se queda Más tiempo Ahí Bueno No No Quiero recoger La cac Ah Gracias Ya Ya Tenemos Más Tiempo Ahí Pero Bueno Bien Limpios Limpios Todos Ok Todos Bien Vamos a ver Vamos a plantar Estos árboles Más por acá Más por acá Más por acá Bien Si tendremos que plantar Más árboles Uff Tendremos que hacer Muchos más Viveros de esos Para poder plantar Todos Vamos a ver El Lo que nos regaló El abuelo Que es el Grande Eh Muy chiquito Ponete acá Por ahora No No Vení Vení Hijo mío De mi vida Todo Bien Voy a sacarlo Porque si no No voy a poder poner El El nuevo El rascador Extra el gato No sé dónde Ponerlo Bien Este es el Grande ¿Cómo es de grande? Oh Joder Recogemos ¿Cómo? Ah Lo saco Bien Yo creo que vamos a dejar Este solo Bien No lo podemos Mover ¿Verdad? Si lo agarro Me lo saca ¿Verdad? Bien No En el medio No puede quedar Ay no No puede quedar Dios No queda en el medio Bueno Bueno Tendremos una Pecera grande Porque las otras dos Aunque las pueda poner aquí Me parece que van a quedar Como muy Esto me viene bien Porque es una lámpara La puedo poner El libro Ese No Recoger Oh Recogerla Ahí Bien Recogerla Bien Tengo que sacar el libro Ese Si no No A ver Ponela aquí Bien Dame el libro Este No El libro Bien Tampoco entra Tendría que poner Primero la lámpara Y después La mesa Gracias Así es Quédate aquí Gracias Ahí está Yo quisiera ponerla Cerca de la jamita Pero no me deja Hija mía de mi vida Ya está Porque si no No me deja ponerla ahí No se sienta tampoco Eso es lo lástima También Pero bueno Acá tenemos todo Los otros El rascador De verdad No sé si lo usará Esto es lo que quería Marily Se lo dedico Marily Ella quería Que pusiera Todos los acuarios Uno Adelante del otro Lo que pasa Es que no tenemos Que ponerle Los pescaditos Y ponerle Pececitos ¿No? Unos pescaditos Ay miércoles Pero se me movió Y ya decía Que iba a quedar Muy bonito Uno delante del otro Pero bueno Ahí está Lo que nos dieron Así que bueno Ahí nos quedamos Puedes usar uno Solo ¿No? Ya Eso lo hice Para Para Marily Con mucho No sé si le estoy Diciendo bien El nombre Marily Espero que sí Perdón Si no Estoy diciendo bien Este Y bueno Y nada Y tenemos que sacar Las fotos Y nos quedamos Ay esos ratones Dios querido Y la virgen Antes que te me coma Las cosas ¿Qué me los come? ¿Qué me los come? ¿Qué me los come? Hay que sacarlos Uf Ay Dios querido Y la virgen Bueno 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 Esperemos que no se termine Esperemos Tengo Tés pesetotes Pero son para vender Son para vender Y esto es para plantar En algún momento Los plantaré Si no nos queda más ¿Qué vamos a hacerle? No lo sé Esperemos que no Que no nos pongamos Tristes Por eso Dios querido La virgen Que tengamos suerte De que se abra Después Más misiones Ya hemos hecho esto Y ya Terminamos Bien Lo que pasa es que no estoy viendo Cómo se llena Y Y bueno Son las 7 Son las 7 Qué verdad Ya Ya está O no No sé No me lo marca Abuelo Cómo cambió la granja Desde que estoy acá De vacaciones Hijo Pues viste Cómo cambió Hasta los lobos Se llevan Las ovejas Se las voy a gustar Este lo entiendo Ah Está lleno Bien Bien Tenemos todo Listo Para cualquier momento Para cuando tenga tiempo Mañana Cuando sea No puse las cosas ¿Verdad? No Bien Vamos a dejar listo todo Porque como dije Capaz que mañana no puedo Hacer directo Pero bueno Vamos a ver Vamos a intentar Hacer el Dreamlight Además Que Si todo sale bien Este Y vengo temprano Me espera el nuevo update Por lo menos Para darle una revisión Al update A ver Este Con tanta Expectativa Esperamos las update Del Del juego Que bueno Vamos a ver si No hijo Mira mi vida Vamos a plantar esto Antes de irnos Y Y ya como que cumplimos El trabajo hecho Si tenemos el trabajo hecho Mejor dicho Cumplimos el trabajo hecho Ya no sé Tengo hambre Se ve Era hora para mi té Y eso Me pasé Y ahora tengo que volver A los libros Qué gracioso Aunque sea un ratito Tengo que Que repasar Bien Vamos a plantar Pero no me indican Dónde Ay Qué raro Es que no me indican Dónde Estos son cerezos Sí Ah Qué raro Que no me dice No me dice Por dónde Ah No ¿Qué? ¿Y con qué? Ya Qué cosa más rara Qué cosa más rara Que no me día Dónde 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 Ponernos No me lo muestre La planta No me la muestra Qué cosa más rara Así Hago cualquier cosa Bueno No pasa nada Y Los cerezos Son los grandes Se supone Vamos a ver Hemos hecho aquí Todo Para que tenga Entrada Linda entrada Ay Bueno Es que no veo Dónde me lo quiere poner Entonces Me está poniendo Donde quiera Bueno Bien Por lo menos Va a tener Árboles frutales Estos alrededor La casa La cachita Y bueno Me dio el ratón Que 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 cazó El gato Y eso es que no Lo tengo entrenado Ni nada Si lo tuviera entrenado No sé Buah Dios querido Lo vi Bien Nos vamos El silbato Bien La pala la tengo Si Todo bien Esto lo tengo Todo ordenado Y ahora si Ahora podemos decir Que nos vamos Aguardemos este día De lluvia Aquí En Everdream Valley Es Everdream ¿No? Si Eso con Con el Disney Me hago un entrevero De juegos Pero bueno Espero que pasen Muy bien Que No sé Que puedan jugarlo En cualquier momento Es un juego Es un juego Que aunque veas No sé La lástima Es que vos Descubras Cómo tenés que Hacer las cosas ¿No? Eso sí es la lástima Y además Es lo que a mí Yo trato de Por eso De jugar el juego Lo antes posible Que Que otras personas Para no Enterarme de nada Y sorprenderme yo Del juego Y es lo que hago Y me gusta muchísimo ¿No? Respeto a las personas Que hagan lo contrario Pero me gusta mucho Jugarlo yo Y Encontrar Y matarme ¿No? Cerebralmente Cómo Cómo hacer las cosas Y eso Allá veo que hay Un Está roto El El cerco Eso debe haber sido También el lobo Ya me quedé traumada Bueno Próximamente lo arreglaremos Digo yo Mi niño se está mojando mucho Así que nada Cuídense Disfruten los juegos Como siempre digo Sean felices De verdad No estén Mucho tiempo En estos mundos De YouTube Ni en ninguna Plataforma extraña Tengan una vida Háganla Lo más linda posible Que eso no tiene Nada que ver Con el dinero Sino con la forma De ser tuya Con los demás Y contigo mismo Quédate mucho Eh Y no sé Traten de trabajar Mucho la autoestima Traten de trabajar Un montón de cosas De ustedes Como siempre decimos Para que ustedes Sean las mejores versiones De ustedes mismos Que es lo mejor Que puede haber ¿No? Ser la mejor Este No sé La mejor persona Que pueda ¿No? Sin esfuerzos Sin no ser normal Sin ninguna careta Sin ningún Personaje Que Que haya por estos mundos Ni por otros mundos Ser uno mismo Así que Cuídense mucho Y Y nada Como siempre decimos Respeto Mucho respeto Para los demás Y mucho respeto Para vos mismo Así que nada Nos vemos En cualquier momento Cuídense Y bueno Y yo a estudiar ¿Qué voy a hacer? No me queda otra Si no No vamos a salir de pobres No va a ser así Quizás nunca sea rica Ni nada por estilo Pero la cuestión Es que voy a vivir dignamente Eso espero Con una profesión Y el que no tenga Una profesión O tenga lo que sea Este De verdad Les deseo que Que se sientan Satisfechos Con lo que hagan Y sean felices Así que nada Es Creo que el ser humano Llega a este lugar A esta tierra Para intentar eso ¿No? Es ser feliz De alguna manera Y bueno Yo creo que haciendo Lo que nos gusta De verdad Somos felices Hay gente igual Que pobre No trabaja En un lugar Donde No es su trabajo ideal Ni nada por estilo Pero quizás Encuentre la felicidad Por otro lado ¿No? Yo creo que sí Que puede ser Y ojalá que sea así A deseo de corazón Que lo encuentre En donde sea En En su familia En donde sea En un deporte Que haga parte Que no tiene nada Que ver con el laburo Así que Nada Mis respetos A la gente que labura Todos los días Que se levantan A las 5 de la mañana A las 3 de la mañana O a la hora que sea Y se tienen que salir De su casa A trabajar 8 horas 12 horas Este Ese sí A esas personas Sí les tengo Muchísimo respeto Así que Que no viven del cuento Que viven en una realidad Que es la que vivimos todos O la mayoría Así que nada Soñemos un rato En los juegos Pero después de eso Salgamos de estas cosas La salud mental Se los va a agradecer Muchísimo Así que nada Hablen mucho De salud mental Por favor A las personas Que puedan Y tengan capacidad De 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 leer De informarse Sobre el tema Porque es un tema Fundamental En estos tiempos Y Y haces muy bien Y puedes llegar A ayudar a alguien Así que Traten de hablar De eso Y cultivar mucho Esa parte De ustedes Y protegerla De la gente De lo que te meten En la cabeza De lo que seguís Trata de aflojarle Trata de aflojarle Trata de aflojarle De alguna manera De seguir Gente Elementos Con una vida Totalmente diferente De la tuya Con Bueno Con valores diferentes Con un montón De cosas Que no sos vos Y Y como digo Trata de defenderte De esa manera Abrir los ojos Por favor Abran los ojos Abran los ojos Nada Es mi opinión Perdón Si molesto A alguien Que quizás sí Porque va a decir Esta empieza Con un rollo Lo lamento Pero es lo que pienso Y si Puedo dejar En cada Directo Algo de lo que yo pienso Aunque sea reiterativo Lo voy a hacer Porque lo creo Y Y creo que En cierta forma O indirectamente Puedo estar ayudando a él Así que nada Cuídense mucho Adiós Bye bye Adiós niño Sos un amor Sos un amoroso Has hecho de esta granja Lo mejor O este rancho Lo mejor Así que Espero que no se termine Después de estos De tomar estas tres fotografías Que nos quedan Y Y nada Espero que te siga viendo Mucho tiempo Así que nada Adiós Bye 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 bye